Camilo Sesto describió a esa persona como más que un artista, sino como su musa de inspiración. Inspiración que lo habría llevado al parecer a componer y dedicarle esta canción. Pero, ¿quién es esta jovencita de piel morena y tierna mirada? ¿Qué traía entre manos Camilo Sesto con aquella joven? Camilo vio en mí la persona que podía cantar sus canciones, pero la persona que él le hizo canciones fue a mí. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, me sigo queriendo. Él la llevó al estrellato internacional. Sin embargo, ella hizo algo que hirió a Camilo y hasta el día de hoy no se lo perdonó. No sé si celos, no creo que por parte de Camilo, porque él estaba tan arriba, pero Ángela no dejó de ser nunca una segunda de Camilo Sesto. Ella era mi mejor modelo y yo su mejor sastre. Perfecto para una parte y para con la otra. Una mancuerna, como dicen, ¿no? Le sigo amando, pero él se ha dejado de llevar por los cantos de sirena que lo que te llevan es a hundirte. Es la primera vez que estoy diciendo esto porque estoy cansada. ¿Qué ocurrió realmente? Acompáñame a conocer esta historia. Esta es una línea de tiempo más de Ángela Carrasco. En la historia de Ángela Carrasco hay un personaje que es inevitable no mencionar. Camilo Sesto. Este hombre fue una pieza clave para el éxito musical de la dominicana. El Jesucristo y ella, María Magdalena, soportaron la crítica, incluso la del Vaticano. El español la lanzó al estrellato, fue su compositor de cabecera y la puso de telonera en sus conciertos. Eran la pareja más enamorada sobre el escenario. Entonces, ¿por qué se alejó de ella? Pues berrinches, temperamentos y rumores habrían acabado con esta relación de décadas. Y la estocada final la daría él con uno de sus últimos discos. Hoy te contamos la verdad detrás de esta separación. Si no tengo la esperanza de un mañana. Rara vez Camilo ha contado la inspiración detrás de sus canciones, pero algunos apuntan a que Con el viento a tu favor fue dedicado, única y exclusivamente a Ángela Carrasco. La canción comprendida en el octavo disco de estudio Rasgos de 1977, habla de un amor no correspondido, dos caminos que se encuentran pero que jamás podrán estar juntos, algo así como lo que vivía. Y si bien tuvieron una relación muy estrecha, ella estaba casada desde el 73 con el economista Ramón Ignacio Socias Baez, con quien formó un hogar muy estable junto a sus dos hijos. La relación entre Camilo y Ángela inició mucho antes de que lo supiera, específicamente desde su primer álbum debut llamado Algo de mí en 1971. Y es que esta canción homónima la acompañó cuando viajaba a España para estudiar, dejando a su primer y gran amor Ramón en República Dominicana. Lo que ninguno se imaginaba era que esa relación entre cantante y fan se convertiría en realidad. Cuando Ángela llega a España tras ganar una beca de estudios en diseño y decoración, busca trabajo en televisión, pues ya había participado en algunos programas en su país. Así fue como logra un lugar como modelo en el programa Señoras y Señores y meses después ascendería como presentadora oficial. Fue en este programa donde un iniciado Camilo Sexto se presenta para realizar un mini espectáculo de sus éxitos más sonados y Ángela participa en una de sus canciones. Sus caminos podrían haber quedado allí si no fuese porque Ángela se entera de que había un casting para la obra musical Jesucristo Superstar y requerían una actriz para interpretar a María Magdalena. Fueron 1.200 las artistas que se presentaron y entre todas ellas, Camilo la eligió. En su última entrevista, él mismo dijo que no había otra. Ella era el personaje perfecto. Era el personaje perfecto. Y no había otra. ¿Era ella o ella? Dime por qué quieres que me claven en su luz. Camilo hizo un papel maravilloso. Para nosotros Camilo era Jesucristo. Ambos se llenaron de elogios con sus participaciones, pero también vivieron momentos muy duros. Ángela, en el día del estreno de la obra, recibe la noticia de que su padre había fallecido de un paro cardíaco. Y a pesar de ello, decidió salir en escena en homenaje a su progenitor. Por otro lado, estaban las críticas y amenazas. Los conservadores de la época, inclusive el Vaticano, señalaron el trabajo como una vergüenza. No le gustaba mucho el que se tocara a Jesucristo, lo que era la gente que tenía que ver mucho con toda la censura aquí. Ellos salieron maravillados. Pero halagos y aplausos se llevó Camilo Sesto y Ángela Carrasco. Toda España estaba maravillada con esta pareja y no faltaron los que rogaban que terminaran juntos en matrimonio. Sin embargo, el español vio en ella algo especial. Y sí, volcó toda su obra, la puleó y la convirtió en una grande. Camilo vio en mí la persona que podía cantar sus canciones, pero la persona que él le hizo canciones fue a mí. Efectivamente, Ángela fue la portavoz de la música de Camilo. Él le produjo sus primeros cuatro long planes con una veintena de canciones escritas de su puño y letra. Y meses más tarde, Camilo elige a Ángela para abrir sus conciertos. Tanto era su cariño que en los inicios la dominicana fue abucheada en el escenario y él se puso fuerte y dijo Si no la quieren a ella, no me quieren a mí. Y solo entonces, la gente comenzó a cambiar su actitud. Se embarcaron en giras por América, incluyendo los Estados Unidos, donde su aparición en el Madison Square Garden los convirtió en el dúo más famoso de habla castellana del momento. Yo viajé con Camilo cantando dos canciones. Me dijo en la limusina, me dice, no te preocupes, yo te voy a hacer canciones. Eran un éxito rotundo y los rumores de una relación prohibida entre ambos empezó a tomar mayor fuerza. Y es que cuando estaban sobre el escenario, se respiraba amor puro. Parecían completamente enamorados. Y como dice la canción, Todo ha sido un sueño, él puso de moda a la mujer caribeña en todo el mundo a través de Ángela. La llevó hasta Viña del Mar y no paró hasta posicionarla como una grande. Sin embargo, la relación empezó a tener altibajos. Lo primero fue la aparición de un artículo periodístico en una revista española con el título Ángela Carrasco dice, no le debo nada especial a Camilo Sesto. Ouch, golpe duro para su descubridor, ¿verdad? Pues en él afirmaba que con o sin Jesucristo Superstar, su carrera habría tenido el mismo éxito. ¿Ustedes lo creen? Pues algunos mencionaron que ella no soportaba estar bajo la sombra del español. No sé si celos, no creo que por parte de Camilo, porque él estaba tan arriba, pero Ángela no dejó de ser nunca una segunda de Camilo Sesto. Ella era mi mejor modelo y yo su mejor sastre. Perfecto para una parte y para con la otra. Una mancuerna, como dicen, ¿no? No disfrutaba el ver que cuando nosotros subíamos a un escenario, aquello se encendía. La dominicana explicó que habían personas que no soportaban ver cómo trascendía su química sobre el escenario y empezaron a llenarle la cabeza a Camilo de rumores malintencionados. Hizo todo lo posible porque eso hiciera así. Sí, Camilo habría creído en cada uno de esos rumores y se alejó de Ángela. Fue por esa razón que cada quien tomó un rumbo diferente. Ella cambió de disquera, productores, compositores, hasta migró en algunos discos a su género caribeño, aunque jamás olvidó a Camilo. Pero él se ha dejado de llevar por los cantos de sirena que lo que te llevan es a hundirte. La estocada final del distanciamiento la daría Camilo. Y es que en 2018 el artista comenzó la grabación de un nuevo disco en el que participaron otras artistas femeninas y la gran ausente fue Ángela Carrasco, quien no fue convocada. Dicen que Ángela armó un tremendo berrinche pues se sintió menospreciada, ya que ninguna de las artistas que aparecían habían vivido junto a él como ella. Por ese episodio, ella se resiente y se distancia de Camilo, un hecho que le pesa pues nada de lo que creyó era verdad. ¿Y qué era lo que tenía que decirle? Pues en realidad a Camilo lo llamaron para indicarle que le harían un homenaje sinfónico. Él no tuvo nada que ver con la producción y menos con la elección de artistas que cantarían en este disco. ¿Sí? Ángela cometió un grave error que tuvo que disipar durante una entrevista cuando apareció detrás del español. Este encuentro nos hacía vibrar a propios y extraños. La pareja que nos hizo sucumbir al amor volvía y Ángela estaba dispuesta a recuperar el tiempo perdido con su añorado descubridor. Pero, lamentablemente, el destino le tenía preparado otro momento. Cuatro días después, Camilo Sesto fallece a los 72 años, dejando un enorme vacío no solo en la Dominicana, sino en todos los que hemos seguido su carrera. Si bien ella participó en su funeral y homenajes, en 2021 publica el disco Él y Yo. Con este trabajo, se despide del grande de la balada en español. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Es probable que en algún momento hayas visto esta novela. Luigi Lombardi crea el rostro de la fea más bella. Yo soy la sorpresa. Sin lugar a dudas, es una tremenda actriz la que da vida a esta simpática gordita. Y es que, a la que ves en pantalla, es Angélica Valle, hija de la gran Angélica María. Sí, una de las artistas más queridas del país azteca, apodada también como la novia de México. Y aunque no lo creas, no solo es una cantante y actriz increíblemente reconocida, sino que también es la responsable de apoyar a artistas que más adelante se convertirían en toda una celebridad. Por otro lado, como siendo ella la creadora de la balada ranchera, fue Rocío Durcal quien le quitó su lugar a la novia de México. Con esta canción de Juan Gabriel, cuando la apenas comenzaba a escribir, se inventó la balada ranchera. No existía la balada ranchera. Y entre el maestro Pedro Ramírez y yo, pues la inventamos. Lo utilizaron, pero bueno, fue... ¿Cómo fueron estos meses? Maniobra de productores, ¿no? Me ha de haber costado un año o dos volver a... Un año. Un año volver a agarrar las riendas de mi carrera afuera. ¿Qué ocurrió con ella? ¿Qué misterios encierra su carrera? Acompáñame a conocer su historia. Esta es una línea de tiempo de la más grande. Esta es una línea de tiempo de Angélica María. 1944 A pesar que Angélica María y Lucero son confundidas constantemente con los títulos La novia de México y La novia de América, Lo cierto es que la primera lleva de diferencia 25 años. Sí, una diferencia muy bien marcada para destacar por encima de cualquier otra. Si no que lo diga Pedro Infante, quien al verla actuar le pronosticó su gran éxito. Los halagos más lindos que me han hecho en mi carrera me lo hizo él. ¿Sabes qué, Angélica? Tú vas a llegar a ser una gran actriz. ¿Por qué hablas con los ojos como yo? Y vaya que no se equivocó. Angélica María inició su carrera con apenas 4 años. Fue la novia de los galanes más codiciados de su época, la actriz de cine más taquillera de los años 60, la cantante que rompió todos los récords de ventas y la protagonista de telenovelas en una década de oro de la televisión mexicana. Pero, aún así, fue vetada por Televisa y esa prohibición le duró varios años. En esa búsqueda por seguir creciendo, es que una Rocío Durcal llega a México y toma su lugar. ¿Acaso la traicionó? Juan Gabriel la desplazó por la española. ¿Enrique Guzmán jugó con ambas? Polémica en el amor e inquebrantable en la enfermedad. Hoy te contamos su vida en línea de tiempo. ¿A dónde va nuestro amor? Angélica María Hartman Ortiz nació el 27 de septiembre de 1944 en Luisiana, Estados Unidos. Su padre era un destacado acordeonista llamado Arnold Frederick Hartman y su madre, Angélica de Jesús Ortiz Sandoval, que años después se convertiría en una de las mejores productoras de teatro. Lamentablemente, el matrimonio no prosperó y ambas se devolvieron a México. La actriz cuenta que, de regalo de 15 años, pidió un pasaje para conocer a su papá. Ni él sabía qué decirme a mí, ni yo sabía qué decirle a él. Daddy, daddy, baby, baby. Lo vi como cuatro veces en mi vida, cuatro o cinco. Y como dice la frase, el arte nace, no se impone, a Angélica le afluró desde pequeña el gusto por los disfraces y el maquillaje. Claro, tenía como tía a Yolanda Ortiz, quien ya trabajaba en el cine mexicano. Siempre me disfracé, me maquillaba con los maquillajes de mis tías, de mi mamá. 1950 Este año marca el comienzo de la leyenda viva en la historia musical de México y Latinoamérica. Sí, el flamante productor Gregorio Wallerstein le preguntó a Doña Angélica Ortiz si no conocía a un niño como su hija para su próxima película. En ese momento, la pequeña Angélica María se levantó y le dijo que ella podía interpretar el papel y solo debía cortarse el cabello. ¿Y saben qué pasó? Pues consiguió el papel en la cinta llamada El Pecado. Mi mamá, ojalá tu hija fuera niño porque necesitó un niño para mi película. Y yo lo oí. Y le dije, pues córtame el pelo y yo hago la película. ¿De qué te olvides de decirle que quiero un premio? ¿Tu mamita ya te compró uno? Sí, pero no es mi feo. Vestida de niño participó en dos películas que fueron lo suficientemente buenas como para seguir apostando en su carrera. ¿Puedes creer que solo pasaron tres años para que recibiera su primer premio? Alzó el Ariel como actriz infantil, demostrando a todos la gran promesa que era para el séptimo arte. Y cómo no, si con 11 años ya era una artista consagrada con 13 participaciones en rodajes. Lamentablemente, un hecho llegó para eclipsarla. Sí, así como se dijo que Luisito Rey explotaba a Luis Miguel, también llegaron los mismos rumores de la madre de Angélica María. Ella era la mala de la película. No me gustaba la película. Ella decía, no la va a hacer. Ella decía, no, no la hace por esto y cambia el libro. Según la actriz, su madre la aconsejaba y en varias oportunidades, al menos cuando todavía era una menor de edad, pedía cambios en el guión u otros detalles por peticiones de Angélica. Pero eso no lo decía. Ella habla a título personal. Así se fue creando el mito de que ella manipulaba a su hija. Al parecer, tan así no fue, pues la artista la recuerda con mucha admiración. Una mujer muy culta, humana, simpática, inteligentísima. Pero hay un detalle muy bonito para destacar. Y es que cuando Ricky Martin va a México a probar suerte, es Angélica Vale quien convence a su madre y abuela para contratarlo en el papel desenfadado en la obra teatral Mamá Ama el Rock. Y míralo donde está mi niño adorado. Cada vez que alguien le hace una... Gracias a las Angélicas, mira cómo me pongo. Porque ese niño es un niño agradecido. Gracias a ese teatro, productores de telenovelas fueron a ver la obra, me ve y me da mi primer contrato y todo esto fue en México. 1962. Ya para esta época, Angélica María no solo había triunfado en el cine, también participó en su primera fotonovela. Hizo su debut en el teatro con La Mala Semilla, obtuvo un papel en la telenovela Cartas de Amor y ya tenía experiencia en conducción en la pantalla chica. Como ven, lo único que no había conquistado era la música, aunque este año lo hace posible de la mano de Armando Manzanero y su primer long play con el tema Eddie, Eddie. El sueño de cantar nació cuando trabajaba en la comedia musical Las Fascinadoras. Desde allí se propuso grabar un disco, aunque no tuviera ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Y es que llegó al editorial y no hallaba en su estilo, hasta que apareció el más grande, don Armando Manzanero. Desde eso entra un chaparrito yucateco, y dice, no, a esta niña eso no le va, y la voy a llevar con Guillermo Acosta. Logro el primer éxito con ella, que es Eddie Eddie. Fue el primer éxito en 1962 que tuvimos, pues Armando y yo, porque él estuvo involucrado. Eddie Eddie fue su primer gran éxito. Debido a su popularidad, realizó programas musicales y giras, así como películas junto a los ídolos juveniles de ese entonces, César Costa, Enrique Guzmán y Alberto Vásquez. Angélica María se convirtió entonces en la primera baladista de México y en la primera mujer ídolo de Latinoamérica. Ya que las cantantes que existían hasta el momento, cantaban boleros, rancheras y otros géneros, pero ella fue la primera baladista del país. Luego siguieron otros dos discos que posicionaron su carrera como cantante. Si bien para muchos, Angélica María fue, es y sigue siendo hermosa, aunque pasen los años, ella no creía en lo mismo. Debido a su contextura menuda para atraer a los jovencitos. No obstante, a los 19 años, ya siendo un ídolo de masas, es llamada a participar como protagonista de la película Mi Vida es una canción, junto a su contraparte masculina, Enrique Guzmán. Ambos eran ídolos entre la juventud mexicana y a poco tiempo del rodaje de la película se hicieron novios. Todos vivían a plenitud este romance de ensueño. Ella estuvo enamorada de él antes de conocerlo personalmente. Imagínense, fue operada cuatro días antes de las grabaciones, y para que nadie la supla, decidió ir y trabajar sin tomar un descanso médico. Se enamoraron, pues sí, pero Enrique Guzmán era bastante pícaro. Y si bien se adaptaba a tener a su novia de manitas, lo que le hacía falta, lo buscaba en otras. Tres años duraron entre idas y vueltas, aunque la estocada final se le daría a Angélica María cuando se negó a casarse con él. Con el corazón roto viaja a España y se enrola en la película Acompáñame, cuya compañera de reparto fue Rocío Durcal, que en aquel 1966 se encontraba también en un momento óptimo de su carrera, tanto como cantante y actriz. Guzmán desplegó su simpatía y encanto con Rocío Durcal, declarando en las entrevistas que la admiraba mucho. Eso supuso que se desencadenara una campaña publicitaria potenciando un romance entre ambos. Y la verdad es que Enrique confesaría que ella era aún muy joven, con 17 años y la amistad que desde luego nació entre ellos, no pasó de rumacos y besos furtivos. Y luego hablan de los caballeros españoles. No, caballero mexicano que se preocupa porque usted haga un poco de ejercicio. Mexicano, una planta con pinchos. Madrileña, les llaman gatas. No sé si lo sepas, pero Angélica María, Enrique Guzmán y Rocío Durcal tenían carreras muy exitosas que habían traspasado las fronteras, convirtiéndose en artistas de nivel internacional. Por eso mismo, a mitad de los años 60, los mexicanos le dieron la bienvenida a la española y quedó registrado en una fotografía poco conocida donde no faltó el rumor de que Guzmán tenía amores con ambas. Bueno, sí las tuvo, pero en distintas fechas. 1966 Un nuevo disco vuelve a colocarlas entre las mejores con la canción Yo que no vivo sin ti. Aquí queremos parar un momento, pues hay un mito sobre que Rocío Durcal, siendo muy amiga de Angélica María, la habría traicionado apoderándose de su lugar en México cuando ella se ausentó para realizar la película Fray Torero en España con Paco Camino. La verdad, pues es que sí tomó su lugar. Lo utilizaron, pero bueno, fue maniobra de productores. Según Angélica María, todo se trató de una estrategia para bajarle su popularidad en México y acrecentarla de Rocío en el país azteca. Pero, ¿cómo lograrlo? Pues ofreciéndole un papel en España que no podía negarse, pues de esto dependía su internacionalización. Ella confiesa que no culpa a Durcal por esta situación. Me ha de haber costado un año o dos volver a, un año, un año volver a agarrar las riendas de mi carrera fuerte. Y era divina, ella no tuvo nada que ver en eso, ella fue una gran amiga. Desafortunadamente su vida sentimental también estuvo cuestionada y es que en 1967 graba 5 de chocolate y 1 de fresa. Considerada su mejor película de la mano del escritor José Agustín, con quien se involucró sentimentalmente. El pecado, pues era casado. Incluso ella misma acepta que cometió un error y que cuando se dieron cuenta, se separaron definitivamente. Por el lado de su carrera y con mucho esfuerzo, se consagró como una de las grandes divas de las producciones dramáticas de la televisión mexicana. Con la exitosa e histórica telenovela Muchacha Italiana viene a casarse en 1971. Este triunfo viene acompañado de un disco que vuelve a colocarla entre las mejores preferencias musicales, con la canción ¿A dónde va nuestro amor? Angélica María es una de las muy pocas leyendas vivientes de la historia artística mexicana. Su trayectoria incluye 30 telenovelas, 60 películas, 20 obras de teatro y alrededor de 70 canciones grabadas. Precisamente por esto último, también ha realizado giras por el mundo, incluyendo Japón, con canciones como El Hombre de Mi Vida, Te Quise Olvidar y No Es Mejor Que Yo. Para la década de los 70, Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, se abría paso entre los coros de Angélica María cuando ella pertenecía a la RCA Víctor y así de a pocos fue entregando sus composiciones a otros artistas como a ella. Por ejemplo, Tú sigues siendo el mismo, es autoría del divo de Juárez y fue todo un éxito, pero Juanga no sabía que con dicha canción se crearía un nuevo estilo, la balada ranchera. Más de dos millones de discos vendió esta canción solo en Estados Unidos y así es como nació el estilo balada ranchera, que luego le siguieron cantantes como la misma Rocío Durcal. Es más, se dice que Juan Gabriel y ella tenían planes para grabar más temas, pero fue el esposo de Angélica María, Raúl Vale, quien no le permitió esa fusión. Así es como el divo se une a la española y juntos forman una de las colaboraciones más exitosas de la industria musical. 1974 Como ya lo habíamos mencionado, Angélica María protagoniza su propia historia de amor y se casa con el cantante y también comediante Raúl Vale. La estadounidense ha mencionado que si bien su madre y ella lo ayudaron para que creciera su popularidad, es indiscutible que el talento lo tenía. Lamentablemente, las críticas de que ella era el sostén de la casa hicieron que un orgulloso macho mexicano buscara redimir su masculinidad. ¿Y cómo? Pues siendo el infiel con cuanta mujer se la pareciera por el camino. Raúl era muy buen hombre. Tú no sabes qué buen hombre era Raúl. Yo lo entiendo, pero lo hacía. Y a mí me dolió y se acabó el amor. Precisamente una de ellas era la naciente actriz Arlette Pacheco, quien aceptó que fue su amante por tres años cuando él aún estaba casado con Angélica. Luego de la disolución del matrimonio, Arlette y el comediante formaron una familia. Ah, pero antes de que esto sucediera, la consagrada artista y su esposo vivieron uno de los momentos más duros en 1982. ¿Qué pasó? Me sacan de Televisa y todo ese escándalo horrible que me hizo tanto daño. Fueron con unos cuatro o cinco años de no tener dinero. Angélica María, su esposo Raúl Vale y su hija Angélica Vale, de apenas siete años, fueron metados de Televisa por Emilio Azcárraga. Lo más humillante es que fueron sacados por policías de las instalaciones de la empresa. ¿Qué había pasado? Pues a Raúl le solicitaron unos programas pilotos y él decidió alquilar unos espacios para las grabaciones. Dichos espacios eran la competencia de Televisa y fue por esa razón que los echaron por presunta traición. Fue a alquilar unos estudios y eran del señor Varga, que nosotros no sabíamos que era competencia. Un traidor y tu hija también y tu mujer también y hasta tu suegra. Así fue como la máxima estrella de televisión que parecía intocable fue echada junto a su familia por cerca de cuatro años. Pero no queremos cerrar este capítulo con un cuadro triste, pues en 1979 la actriz hace su aparición especial en uno de los episodios de El Chavo del Ocho. ¿Sabías que antes de El Chavo del Ocho se estrenó una película llamada El Cuerpo del Delito? Pues en este film participó Ramón Valdés, Roberto Golaños y Angélica María. 1996 Si bien El Beto duró casi cinco años, para Angélica María El Beto le perjudicó muchísimo, pues ya no le volvieron a dar papeles protagónicos en Televisa. Fue en este tiempo que inició un romance con el actor Marco Muñoz y decide abrir su propia productora llamada AM Música, con la que impulsó su carrera como cantante. Angélica María le avizoró la carrera a Beatriz Adriana, Joan Sebastián y, cómo no, a su hija Angélica Vale, con quien hizo varios proyectos artísticos juntas. En 2006 ambas participaron en La Fea Más Bella, una telenovela que le llevó a la fama a Angélica Vale. En El Nuevo Milenio no dejó de actuar. Estuvo en el teatro, en telenovelas e hizo giras con Armando Manzanero. Además, en 2015 grabó el disco Dinastía junto a Angélica Vale. Y por toda esa trayectoria, tiene su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Hoy por hoy, vive en Miami cerca de su hija, con quien tiene un canal de entrevistas en YouTube, una gran historia artística de una mujer que ha dado todo su arte al mundo. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Angélica María. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Existen dos voces prodigio que dejaron atónitos a más de uno con su talento. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin embargo, se habló de una rivalidad a muerte entre estos dos grandes. Aunque en un inicio, no siempre fue así. Es México, Luis Miguel. Luis Miguel es un modelo a seguir para cualquier baladista. Pasaron muchos años para que Luis Miguel, sin dar declaración alguna, cuente su propia versión. Pero ¿acaso este sería el único episodio que los pondría en conflicto a ambos? Pues no. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes. Me decepcionó un poco porque vino realmente a meterse, ¿no? Y aunque la joven en mención no participó de la serie de Luis Miguel... Mejor que me dejen fuera. Yo tengo mucho cariño y claro que somos amigos. Su papel en la vida real de estas dos megaestrellas era de conocimiento público. Sé que pasó algo entre ellos dos y que él, como una venganza, sale con Daisy Fuentes y después con Sofía Vergara y con todas las que pudo. Pero la venganza, por así decirlo, de Luis Miguel iría más allá y su fama de conquistador lo llevaría a sellar una enemistad de por vida con Cristian Castro. El sol, don Luis Miguel, le echó todas las carnes, quería todo con mi vero. Le echó su luchita, regalitos y toda la cosa. Además eres un coqueto del tamaño del mundo. No es cierto eso. Tú leme lo que tú quieras. Están muy fuertes algunas. Acompáñame a conocer esta historia. Esta es una nota de Luis Miguel y Cristian Castro. Luis Miguel y Cristian Castro vieron el esplendor de su carrera en la década de los 90. Y esto los llevó a protagonizar una de las más grandes rivalidades en la historia musical de aquella época. Y es que existían muchas coincidencias entre ambos artistas. Una trayectoria iniciada desde la infancia, hijos de padres famosos y hasta el mismo género musical. Son tres características que comparten los intérpretes. Pero quizá la que más resalta y que pudo detonar su distanciamiento hace casi tres décadas fue la venganza por una mujer que no fue Daisy Fuentes, sino la madre de uno de ellos. La serie de Luis Miguel en Netflix destapó una serie de rumores que se venía tejiendo a voces con diversos artistas de la época. Uno de ellos fue Cristian Castro, hijo de Verónica Castro que llevó el nombre de Cris Valdés en el rodaje. Y... ¿Cómo se sabe que estamos hablando del mexicano? Pues la referencia es bastante directa. Para incluirlo en la trama usaron la canción modificada de su éxito No Podrás y le pusieron el apellido de su padre, Manuel el Loco Valdés, para retratarlo. Como si faltara prueba sobre la identidad del personaje, el look del cantante es idéntico al de Castro, pelo teñido de rubio platinado y ojos claros. Bueno, en la serie retratan los celos que siente Luis Miguel por su repentino éxito como ídolo pop. Pues recordemos que a principios de 1992 las canciones Inolvidable y No Sé Tú de El Sol comenzaban a resonar en las radios. Inolvidablemente vivirás El Espíritu No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer En ese entonces, Luis Miguel se posicionaba como uno de los máximos exponentes de romance y amor. Sin embargo, a la par salió el debut de Cristian Castro como cantante con su primer sencillo No Podrás, que tuvo un éxito desbordante, hecho que tambaleó al primero en mención. No Podrás en su disco Agua Nueva de 1992 se colocó como sombra a Luis Miguel y el éxito que a su vez tenía con el álbum Romance. Aunque para Cristian Castro no existía tal rivalidad. De hecho, en cuanto a entrevista aparecía, no dudaba en llenarlo de elogios. Es México, Luis Miguel. Es increíble cómo puede llegar una persona a ser tan importante para todo el mundo. Pero volviendo a la serie de Netflix, notaron que durante el incómodo momento entre ambos, apareció en escena Kiko Cibrián para empeorarlo todo, pues Ignacio era el guitarrista de Luis Miguel y había compuesto No Podrás para Cristian. Su molestia fue tal que en la serie no lo dejó subir al escenario. ¿A dónde vas? ¿Con el escenario? ¿Conmigo? No, 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 no. Ahí está tu refleja. Y en el interme de la gira de 20 años a la gira de Romance, cuando regreso hice el disco de Cristian Castro. Luis Miguel no estuvo muy contento que digamos con la participación de Kiko en el álbum de Cristian y por eso dudó mucho en volver a tenerlo a su lado. Finalmente aceptó seguir trabajando con él y se convirtió en el compositor de su exitoso álbum Aries, que trae el clásico Suave con el que vende más de un millón de copias. Tenía toda la música, la melodía y lo que sí tenía era... No obstante, los conflictos no habrían sido solamente en el plano artístico, sino también en el amoroso. En diciembre de 2019, Castro contó otros de los motivos de su distanciamiento. Esos son otros secretos más. Fuimos amigos en un momento muy lindo también, donde íbamos a andar en jet skis y todo esto. Según el hijo de Verónica, a principios de los 90 mantuvo un romance con la conductora cubana estadounidense Daisy Fuentes, hasta que Luis Miguel intervino en su relación. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes. Me decepcionó un poco porque vino realmente a meterse, ¿no? Aunque luego no tardó en contar que fue él quien le permitió a Luis Miguel que le quitara a la novia. La empezó a enamorar, la empezó a hablar y todo. Le dije, mira Daisy, lo mejor es que realmente pruebes con este chico. El problema se agravó cuando Cristian aparece en una portada de la revista Eres junto a Daisy, cuando Luis Miguel ya había iniciado su romance con ella. Inmediatamente después de aquella publicación, él solo llamó por teléfono y le reclamó. Desde allí, habría arrancado el distanciamiento entre ambos. Pues muy enojado. Y le digo, ¿por qué? No me dijiste. Y bueno, ahí empezó todo. En todo caso, me la robó Luis Miguel. Luis Miguel y Daisy vivieron uno de los romances más recordados que duró desde 1995 al 98. Esta relación está considerada una de las más intensas del sol de México, pues fue muy pública. Cada vez que el cantante aparecía en eventos, lo hacía acompañado de ella. Algo que no hizo con su anterior pareja, Isabela Camil. Ah, pero su amistad jamás se cortó. Según la prensa rosa, cuando coinciden en la misma ciudad se frecuentan. Y mira tú, que a Daisy cuando le han preguntado por él, confirma que hay una amistad. Aunque no le interesó aparecer en la serie. Pero tal vez esto quedaría como el distanciamiento entre dos amigos por el amor de una mujer, si no fuese porque detrás había una venganza. ¿Sí? La primera esposa de Cristian, Gabriela Vogue, contó que hubo algo muy grave con Luis Miguel y él. Algo como una revancha. No solo salió con Daisy, también lo hizo con Sofía Vergara y demás mujeres que también salían con el sol. Sé que pasó algo entre ellos dos. Y que él, como una venganza, sale con Daisy Fuentes y después con Sofía Vergara y con todas las que pudo. ¿Y qué podría ser eso tan grave para poner en peligro una amistad como la suya? Pues no habría sido ni Daisy Fuentes ni Sofía Vergara. Sino la madre de Cristian, la diva mexicana Verónica Castro, quien ya se veían en coqueteos cuando él la visitaba en su programa. Buscamos un rincón cerca del cielo. Esto tendría mayor peso luego de que el paparazzi Hansel Zárate confirmara tal versión. ¿Pero quién es él? Pues desde hace más de 20 años persigue con su cámara a los cantantes más populares y ha retratado personalmente la vida íntima del intérprete de la incondicional. Y bueno, según el fotógrafo, vio personalmente a Verónica arribando a la mansión de Luis Miguel, donde permanecieron por varias horas. Se para la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro. Luis Miguel dio algunas indicaciones o algo dijo a su gente de seguridad y se metieron. No me dio tiempo de tomar fotos o grabar. Estuve bastantes horas esperando. Nunca los vi salir. Estuve muy tarde ahí y no salieron nunca. Declaró en entrevista con de primera mano. Además eres un coqueto del tamaño del violón, ¿no? No es cierto eso. Tú leme lo que tú quieras. Están muy fuertes algunas. De acuerdo con Zárate, las celebridades permanecieron en la famosa propiedad de Acapulco, Guerrero, por más de tres días. De lo que no tiene pruebas porque el tiempo jugó en su contra, pero confía en que los vio. Esta versión también la confirma el diseñador de las estrellas llamado Mitzi. El sol, don Luis Miguel, le echó todas las carnes que era todo con mi Vero. Le hizo su luchita, regalitos y toda la cosa. Y la primera esposa de Cristian tampoco lo niega. Cristian encuentra infraganti a su madre Verónica Castro con Luis Miguel. Una situación con un amigo y si algo pasó con la madre. Así es como finalmente habría acabado esta historia y no por Daisy Fuentes, sino porque el sol decidió conquistar a Verónica Castro. Y esto no se lo perdonó. Y es que mujeres y varones hay muchos, pero madre solo hay una. Espero que te haya gustado este Nota en Línea de Tiempo de Cristian Castro y Luis Miguel al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Puerta de hambre, ladrona, revista. Ella es Laura Zapata. La maldita billetera. Sí, aunque tal vez te cause gracia, en los noventas ella era una de las villanas más odiadas de la televisión. Sus papeles antagónicos son recordados perfectamente por todos. Dulcina. Enamoradas de Ricardo y que le coquetean. Cuando yo te haga señas de alguna que esté bailando con él, vas y se la quita. Malvina. Siempre en mi casa por muchos años. Y no va a venir una desconocida a disputarme ese derecho. Óigame. Y muchos más. Pero, ¿qué hay detrás de ese personaje malvado? ¿Cuál es la razón de ese carácter inquebrantable? ¿Y por qué hasta el día de hoy existe una guerra con sus hermanas? Y para ser más precisos, ¿por qué se dijo toda la vida que odiaba a su hermana Thalía? Ya se hablan bien, o sea, si hay conversaciones. Bueno, ahora que nos encontramos, sí, pues mismo que nos saquemos los ojos, ¿no? Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo. De Laura Zapata. Una de las villanas que ha hecho sufrir a los rostros más bellos de la televisión. Y sí, de Dulcina a Malvina, hubo un largo camino que la convirtió en el terror de la pantalla. Y así se fue forjando una imagen inquebrantable, dura y malvada. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta mujer ha sido capaz de atravesar duras pruebas desde su niñez y nunca le ha dado la espalda al miedo, incluso cuando estaba al filo de la muerte y luego de ella también. Lo que acabas de escuchar es un enfrentamiento entre la actriz Laura Zapata y su hermana Ernestina Zodi. ¿El contexto? Pues esta última, en su libro Líbranos del mal, relato de un secuestro, dio entrever entre líneas que la actriz habría tenido una participación más directa con los raptores que la tuvieron en cautiverio por más de dos semanas. Y duro, mi querida hermana, que tú tendrías que darme una disculpa pública y tendrías que decir que eso no es cierto. Y ahí están las averiguaciones previas. Qué duro escuchar eso, ¿no? Más porque fueron secuestradas juntas el 22 de septiembre del año 2002 cuando salían de la obra La Casa de Bernarda Alba en el Teatro San Rafael. Ambas vivieron cada segundo de este cautiverio. Pero claro, las dos no lo asimilaron igual. Por ejemplo, cuando los hombres armados rodearon su auto, la actriz no bajó la mirada. Ambas me dice mi hermana, agáchate porque traen armas. Mi hermana se agacha pero yo no me agacho. Entonces veo que el que trae el arma viene hacia el coche. Laura creía que le robarían el carro y voluntariamente abrió la puerta para dárselo. Sin embargo, no contó que al salir la tomarían del brazo y la devolverían a su propio vehículo. Fue allí donde Ernestina cuenta que ella gritó, no la dejen ir, es mi hermana. En conclusión, los sujetos iban por el dinero del empresario Tommy Motola y su esposa Thalía, hermana de ambas. Esto es un secuestro y queremos el dinero de Tommy Motola. El marido de Thalía. Y queremos 5 millones de dólares. Un episodio en el que cada movimiento les valía la vida o la muerte. Lo que muchos no saben es que la villana favorita tuvo que sortear estas situaciones desde que fue concebida. Y hoy te contamos su historia, lejos de un guión para televisión. Ningún niño pide venir al mundo con errores a cuesta de sus padres. Laura Guadalupe Zapata Miranda nació un 31 de julio de 1956 en Ciudad de México. Y desde que tiene memoria, vivió con su abuela Eva Mange, quien la crió y la convirtió en esa mujer de temple inquebrantable. Laura es la hija del primer compromiso que tuvo Yolanda Miranda y el ex boxeador y Mr. México Guillermo Zapata Pérez. Ambos se separaron cuando ella apenas era una bebé. A los 3 años se queda al cuidado de su abuela, luego que su madre se casara con el científico, escritor y criminólogo Ernesto Zodipayares, un hombre que no soportaba verla visitar su casa. ¿Es verdad que tenías que entrar por la cocina a ver a tu mamá? Bueno, en algunas ocasiones sí. Cuando estaba mi padrastro sí. Hasta que se murió este señor, ¿no? La mexicana tenía que entrar a escondidas para visitar a su madre y hermanas. Una situación que no entendía mucho, pero que ahora como mujer lo entiende, pues lo ve como un regalo. Sí, el no llevarla a convivir con ellos fue la mejor decisión que tomó. No creo que mi madre haya hecho nada para hacerme daño a mí, ¿no? Fue ella. En otro lado de la orilla estaba su padre, que si bien no vivían juntos, sí se veían los fines de semana. Boxeaba. Fue Mr. México, porque además de ser guapísimo. Entonces todos los domingos pasaba por mí, me llevaba a Chapultepec. No obstante, el destino le tenía preparado otra prueba aún más difícil. Ser abusado por alguien de su entorno familiar. Una confesión que se animó a compartir en su libro Pensamiento Ventana en el año 2021, pero del cual no quiere hacer una novela. El tema de mi libro se convierta en que se la violó, no sé qué, la tocó, no sé qué. 1974 Antes de ser actriz icónica en la televisión mexicana, fue maestra de educación física. ¿Lo sabías? Pues la verdad es que tenía claro que lo suyo era la actuación, pero su abuelita no veía con buenos ojos ese destino. Y como no era ajena al deporte, enfocó sus esfuerzos en esta disciplina. Porque mi abuelita me decía, ¿cómo vas a ser artista? Eso no existe. Tú tienes que tener una profesión que te dé. Las abuelitas y sus consejos. Bueno, Laura ejerció como profesora de educación física y a la par estudiaba actuación. El dilema llegó cuando terminó la carrera y tuvo que tomar una decisión. Tal vez la definas como terca o desobediente, pero lo cierto es que siguió su corazón. Mi momento ha llegado. Su primera obra teatral se llamó Otelo. Luego llegarían otros clásicos y comedias hasta que a los 18 años obtiene una participación pequeña en la telenovela Mundo de Juguete. Ah, pero si bien todos la recuerdan como La Malvada, lo cierto es que sus primeros papeles estuvieron muy alejados de Mal. Una noble enamorada en La Venganza en 1977 o una joven que descubre en Mamá Campanita a la madre que se ha sacrificado por ella. Mamá, pues no sé qué decir. Nosotros tampoco, Laura. Más aún porque no sabíamos que probaste suerte en el Festival Oti de 1978. Bueno, yo soy la primera actriz en México que hace la obra de Teatro Cabaret y entonces, bueno, pues empiezo a cantar y de repente alguien me invita al Festival Oti y yo digo, pues, claro que sí, con mucho... Te llevaste el premio Revelación, pero no contenta, llegaste con Dulcina Linares en Rosso Salvaje dando un giro a tu carrera y convertirte en la enemiga de las buenas del cuento. En este año regresa a las pantallas con un papel que la colocaría como una icónica malvada llamada Malvina, un antagónico que le traería de vuelta luego un retiro voluntario de la televisión. La destruiré. Es así que no va a poder vivir para atormentarme. ¡Lo juro! Tal cual, a mediados de los 80, Laura había terminado una relación que ya la tenía bastante incómoda y salió a casar. Sin imaginar que conocería en la cena de una amiga suya al amor de su vida, Juan Eduardo Soddy de La Tijera. Yo le dije después de... Dije, tú te vas a casar conmigo. Así. Y entonces me dice, ¡Ay, para mí sería un honor! Hicimos un viaje a Mérida, Laura quedó esperando a Claudio y había que tomar una decisión. Esta decisión se llamó matrimonio. Ambos se casaron nueve meses después de iniciar su romance y tuvieron dos hijos, Patricio y Claudio. La luz de sus ojos y por los que decidió poner en pausa su carrera. Siempre en las mañanas, todas las mañanas, se levanta, pase lo que pase, a las seis de la mañana hacernos el desayuno y despedirse de nosotros. La bendición, les hablo todo el tiempo, como con ellos, soy muy madre. Pero con quien no pudo lograr ese vínculo fue con los dos hijos mayores de su esposo. ¿Sí? Juan le llevaba 11 años a la actriz. Era divorciado y tenía a cuesta dos adolescentes que por su propia edad se ponían celosos de sus hermanos más pequeños. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Esa lógica terminó por disolver el matrimonio después de seis años. Uno debe de tratar de salvar su matrimonio. Pero bueno, así sucedió. Con esta fuerza para sacar a sus hijos adelante, volvió a las pantallas y a lo grande, porque se convirtió en la villana más malvada de la década de los 90 con la maldita billetera María Mercedes. Yo soy una señora y no peleo con muertas de hambre corrientes. Pues yo sí soy una muerta de hambre y corriente que sí pelea con viejas apretadas y ambiciosas como usted. Junto a su hermana Thalía como protagonista dejaron icónicas escenas que se volvieron un éxito en toda Latinoamérica. ¡Menos, mijo! ¡Cállese ya, vieja bruxa! ¡Insúlteme y le saco todos los dientes! Estamos claros que el morbo siempre vende y aquí no podía ser la excepción. Como ya en la telenovela las veíamos enfrentadas, apareció un rumor de que Laura era en realidad la madre de Thalía. Me hubiera encantado ser la mamá de Thalía, ¿no? Sería para mí un gran honor. Laura es actriz, es una actriz muy premiada y homenajeada en mi país. Tal rumor quedó en eso. Lo que no podemos negar es que el talento artístico lo traen en la sangre. Todita la noche anduve rondando tus cacalitos A ver si te podía ver por algún agujerito Con dos premios TV y novelas a cuestas como Mejor Villana en María Mercedes y Rosa Salvaje, Laura se dio cuenta que su camino al éxito estaba marcado en ser la mala del cuento. Y la verdad es que no la pasas tan mal, pues solo se sufre en un solo capítulo. Porque son las inteligentes, son las que mueven la trama, son las guapas, las elegantes, las ricas. Y nada más un capítulo sufres, o te matan o te echan... Así llegaron personajes como Doña Teresa García Mora de Villagrán en Pobre Niña Rica, la reivindicación de su papel en Esmeralda y como Maximiliana en La Intrusa. ¿Qué podría salir mal? Laura había labrado una carrera con mucho sacrificio, pero había algo que le molestaba y muchísimo. Sí, Thalía era el factor que le incomodaba. Pero, ¿por qué? Pues antes de poner en pausa su carrera por la crianza de sus hijos, ella era conocida como Laura Zapata. Sin embargo, al retirarse, Thalía empezó a labrar su futuro como ícono juvenil del momento de Uniricha. Gracias a esta popularidad se lanzó en solitario y ganó una fama muchísimo más imponente que su hermana mayor. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Fue entonces que la actriz, al regresar a los escenarios, se enfrentó a que la llamaran la hermana de la cantante Thalía, anulando el aura Zapata. Inclusive de chiquita traía a Thalía a cositas para que hiciera con ella, ¿no? Y después se voltean los papeles, ¿verdad? Las azares del destino, ¿no? Mucho más atención, mucho más sueldo, mucho más todo. Pues siempre yo creo que es difícil y es humano, ¿no? 1999 Antes de cerrar el siglo, Laura Zapata sorprende en la telenovela Rosalinda y no porque comparta reparto con su hermana Thalía, sino por el papel que le toca interpretar. Te juro que no quería separarme de tu lado. Ay, perdón. Ay, perdón. Laura es el claro ejemplo de una actriz completa. Puede lograr el rechazo y desprecio por cada maldad que interpreta, conmoverte el corazón como en Rosalinda, así como también ser la justiciera que requiera la trama. ¿Qué hicieron, pues? Robaron una camioneta. Ay, ¿cómo? Eso no es cierto. Solamente la tomamos prestada. ¿El dueño se las prestó? Bueno... Aunque no podemos negar que la amamos como villana. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Ha roto un florero de cristal finísimo! Incluso ha perfeccionado tan bien su antagónico en cada telenovela que nos cuesta ver una nueva producción en la que ella no esté. Laura es una luchadora de la vida y en este año pone a prueba su templo y fortaleza. Sí, fue secuestrada junto a su hermana Ernestina y el botín que pedían para su liberación eran 5 millones de dólares. Una suma por las nubes que ellas sabían que Tommy ni su hermana entregarían. ¡Esta cosa es real, hijo! Para estos casos en Estados Unidos congelan las cuentas y las autoridades involucradas entran a la negociación. Lamentablemente la prensa tampoco ayudó mucho. Llegaba a México y que llegábamos con un escuadrón de... Cuando saliós en la televisión no te puedo decir ni lo que vivieron las pobres. Fueron varios días en los que no llegaron a ningún acuerdo y los sujetos decidieron soltar a Laura para que negociara el dinero dejando en cautiverio a Ernestina quien tenía claro que la actriz se estaba enfrentando a un trauma muchísimo más fuerte. Toso como negocian estos señores es de terror. Dentro ella sabía que yo me quedé ahí que dependía mi vida de cómo se iban a hacer las negociaciones. De oír que este fulano me decía ¿cuánto me has conseguido? Y yo ¡ay señor! Nada más le conseguí 70 mil. ¡Ay maldita vida! Te voy a hablar por teléfono y tú vas a oír cómo le voy a volar la tapa de los sesos a tu hermana. Finalmente Laura pudo lograr que Thalía pagara el rescate de Ernestina por más de un millón de pesos mexicanos pero ojo nadie absolutamente nadie pagó por Laura. Yo yo salí sin pago de de rescate por mí no se pagó ni un centavo. Pasado esto la actriz se refugió en su casa por más de cinco meses y le tomó seis años reconstruirse de este duro episodio sobre todo porque luego se empezó a decir que ella estaba coludida. El escuadrón antisecuestros en esa época a mí él me lo dijo esto fue un autosecuestro fue para sacarle dinero a la hermana y pensaste que esto fue lo peor pues te equivocas lo peor vino luego. Que los rumores apuntaran a Laura como autora del secuestro había dejado un sinsabor con sus hermanas pero la relación con ellas se quiebra cuando la actriz decide montar la obra teatral cautivas donde relataba todos los detalles del rapto. Veintitantos años de ser actriz y que yo hago teatro y soy una artista y viví una experiencia que es mía no la estoy inventando entonces estoy en mi derecho ¿no? Pero yo no quiero que día a día y noche tras noche se diga mi nombre ni tampoco el de mi marido. Incluso cuenta que Ernestina le pidió que se agregara el ultrajo que recibió aunque a Laura no le consta que eso haya pasado. Eso sí quién sabe porque hasta el día que yo estuve hasta el último día que yo estuve nos trataron de señoras después no sé qué pasó. Tres años y medio duró el distanciamiento hasta agosto de 2005 que Talía vuelve a México y se reencuentran. Al día siguiente Laura es convocada sorpresivamente para identificar la vivienda donde había estado cautiva pues los autores fueron capturados en la misma modalidad pero esta vez a un empresario y su secretaria. Ponerla cara a cara con sus raptores fue doloroso pero no tanto como el fax que encontró por casualidad el padre de sus hijos Juan Zodi enviado a su hermana Federica donde decía que no pagaría ni un centavo por ella. Que él estaba ahí nada más ayudando a mis hijos pero que era problema de mis hijos que él no iba a dar ningún centavo que todo salía de mis cuentas. Y por si fuera poco en 2006 Ernestina vuelve a poner el dedo en la llaga con su libro Líbranos del mal que como ya te comentamos al inicio expresó entre líneas que Laura no permitió que la liberaran del secuestro desencadenando un distanciamiento irreconciliable. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Tal cual aquí no acaba todo Laura y sus medias hermanas no cargan lazos de sangre sino cadenas que se han arrastrado por muchísimos años. Mira tú a pesar de compartir la misma experiencia con Ernestina la hace responsable si algo sucede con su vida o la de sus hijos. El recibo de Ernestina Sodi dos correos soterrados por debajo del agua muy sucios muy vulgares muy cochinos muy asquerosos. El estallido se dio luego de que la actriz expuso el desinterés de sus hermanas por su abuela y ardió cuando la propia mamá Eva declarara el abandono económico en el que estaba pues ellas tendrían el dinero del departamento que ella vendió. Hoy mamá Eva tiene 104 años y vive con Laura. La única que devolvió ese dinero fue Talía inclusive de todas las hermanas Sodi es la que apoya económicamente en la manutención de su abuelita. No con todos pero ella definitivamente y puntualmente cumple con su obligación como nieta con mi abuela. Año 2018 El ser una mujer frontal le ha valido también ser tomada como un conejillo de indias pero ¿por qué decimos esto? Mírenlo ustedes mismos. Si el señor está vivo y regresa vas a hacer el Talía Challenge. Ah, yo también ya me voy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por un demonio lo que faltaba. Está perfecto porque si tú entras y googleas a la señora puro escándalo es su vida y esto nos va a hacer que subamos el rating nacional. Laura había asistido al programa para presentar su disco Cielo Rojo una producción que la volvía a los escenarios y en cambio encontró que solo querían buscar rating. nosotros tampoco les daremos más y queremos escucharla. Por otro lado su boca también la ha metido en problemas enfrentándola con varias artistas del medio una de ellas la lengua viperina de Niurka. Siempre estoy como que en el ojo del huracán pero por gentes que se quieren colgar de mí entonces me vale porque yo Año 2022 Durante la pandemia por la COVID-19 Laura debutó como participante en la edición MasterChef Celebrity México demostrando sus dotes culinarios mexicanos. Soy feliz con el chocolate soy feliz con las flores y soy feliz con el oro. Actualmente la actriz continúa un enfrentamiento con el actor Jesús Ochoa por su actual cargo de dirigente en la Asociación Nacional de Actores ANDA según la actriz nos está trabajando en pro de todos los artistas del país y menos de los de la tercera edad. Ya no hay medicamentos para los actores ya no hay hospitales ya una me dijo ya quiero que vengan por los viejitos sus familiares porque los tenemos que mantener. ¿En qué quedará esto? Bueno no lo sabemos lo cierto es que Laura lleva a cuestas 11 obras de teatro 2 discos 8 películas 4 programas de televisión y 19 telenovelas que la coloca entre una de las grandes artistas que ha dado México al mundo sobre todo porque pudo sobrevivir y vivir para contarlo. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Laura Zapata si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas y más. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video y gracias mucho Chau. Algunas personas como yo lo conocimos a este actor así pero otras en su época lo conocieron así lo cierto es que actualmente se encuentra así ahora te voy a decir que músculo uso este músculo ay cabrón estoy tratando de establecer una relación con la muerte ¿cómo se hace eso? perdón lo percibo y hablo con ella casi todos los días ¿y cómo es él? pues ustedes mismos pueden escucharlo a mí no me gusta que me anden cuidando la bragueta yo tampoco te voy a cuidar el trasero celoso mi forma muy particular no me importaba que se acostara con él que lo amara más entonces ya eso sí me dolía pero eso no decía que yo fuera fiel mientras más amaba a una mujer más ganas tenía de conseguir otra que se le pareciera existe una verdad relacionada con la madre de Luis Miguel que según Luisito Rey se lo confesó pues lo insulté lo puse como camote ¿me entiendes? y le dije en cuanto llegue Miki le voy a decir por lo que me dijo entonces sabrás qué le pasó a mi mamá le digo mira ya te lo dije delante de tu papá que la quería matar ojalá no lo haya hecho pero búscale por ahí sí así es habría puesto como camote a Luisito Rey y es que aparte de ser bueno con las mujeres era bueno con los puños entonces mi papá luego entonces reclamaba un cabrón ya párale y mi mamá le decía tú lo enseñaste tú lo comentiste en una máquina los pleitos de mi vida pleitos con la policía pleitos con el ejército pleitos con cabrones la primera me la rompió la policía de Playa del Carmen otra me mandaron a matar en Tecama Chalco que ya se sabe pero cuál es la razón por la que este actor habría llevado siempre su vida al límite acompáñame a conocer su historia esta es la línea de tiempo de Andrés García en la década de los 80 no había nadie más deseado en Latinoamérica que el actor Andrés García era el símbolo del encanto masculino con el que se ganó la fama de mujeriego sí al igual que Julio Iglesias este hombre ha presumido que a los 26 años dejó de contar sus conquistas que se calculan alrededor de 800 sin embargo hoy está en la recta final de su vida con enfermedades degenerativas necesitando de asistencia personal y sólo como un ermitaño hoy te contaremos de su carrera sus amores su polémico testamento por qué está seguro de que Luisito Rey desapareció a la madre de Luis Miguel y la decisión que su padre le hizo tomar de niño y que sería la causante de que hoy no pueda caminar porque es un proceso natural no quiero caer en el pánico de la muerte aquí están y ahí voy a estar yo también aquí van a tirar mis cenizas en diciembre de 2020 Andrés García enmudeció a sus seguidores cuando comentó que la idea de quitarse la vida había pasado por su cabeza me voy al otro mundo me provoco una salida al otro mundo o sea ¿usted sería capaz de quitarse la vida? claro después de todo la salud mental del actor era tema de discusión hace cuatro años antes cuando se sometió a una cirugía de su columna vertebral por los dolores que no lo dejaban vivir en paz y que hasta hoy lo aquejan me despiertan en la noche unos dolores terribles en diferentes lugares a veces en los hombos a veces en los homóplatos tengo artritis también osteoartritis a lo mejor desde entonces García ha pasado sus días en Acapulco alejado de casi todo el mundo salvo contadas veces que recibe a uno que otro familiar o una cámara de televisión el actor dominicano galán del ayer prefiere la soledad hasta del amor está distanciado a pesar de su fama de Don Juan su última esposa es Margarita Portillo con quien recién celebró sus 22 años de casados muy a un estilo particular pues ambos viven en casas diferentes esa es la manera en la que le gusta vivir y es consciente de ello a lo largo de su vida Andrés García ha tenido decenas y decenas de amores efímeros tanto que es imposible contarlos aunque solo se casó en cuatro ocasiones su primera esposa fue Sandra Vale en 1967 con quien tuvo a dos hijos los actores Leonardo García y Andrés García Jr luego seguiría Fernanda Ampudia en 1975 juntos tendrían a la actriz y presentadora de televisión Andrés García y la tercera antes de Margarita fue la sobrina del mítico Pedro Infante llamada Sonia Infante ah pero también otras mujeres conocidas que no pudieron atraparlo como la modelo Carmen Campuzano Anil Noreña la segunda esposa de José José la actriz Isela Vega y of una cola interminable incluso se habló de un romance con Lucía Méndez quien le cantó corazón de piedra no había mujer que se le resistiera hasta la actriz María Félix ya casada era muy cariñosa con él delante de su pareja ella estaba con su marido se paraba y venía y me agarraba y me besaba y me apapachaba Andrés despertó su sexualidad a los 8 años si lo escuchaste mal o acaso no me crees a los 8 años tenía novia y ya andaba viendo a ver cómo era ella por dentro ella me decía qué bonito pero así como fue mujeriego también estuvo consciente que le podían hacer lo mismo así que no se preocupó porque alguna de sus parejas lo engañara solo le importaba si entregaba su corazón a la otra persona en cuestión a mí no me gusta que me anden cuidando la bragueta yo tampoco te voy a cuidar el trasero celoso mi forma muy particular no me importaba que se acostara con él que lo amara más entonces ya eso sí me dolía pero Andrés amó solo a 8 mujeres de las cuales con 4 se casó sin embargo cuando se le pregunta por qué era infiel escuchen lo que respondió pero eso no decía que yo fuera fiel o sea yo mientras más amaba a una mujer más ganas tenía de conseguir otra que se le pareciera sin embargo la vida que decidió llevar también le trajo consecuencias por ejemplo la casi o por no decir nula relación con su hija Andrea y con sus otros dos hijos varones te voy a visitar y vienes está a mediodía o 3 o 4 horas ¿con Andrés es lo mismo? no porque Andrés vive en Miami entonces Andrea no sé nada paradójicamente sus hijos fueron su inspiración para construir el paraíso una casa frente a la playa de Acapulco así como otra de sus propiedades llamada del castillo por toda esta situación ha modificado su testamento en reiteradas oportunidades hace unos años incluyó el actor Roberto Palazuelos como su heredero mayoritario pero lo sacó ahora tiene pensado en su lugar estampar el nombre del hijo de su esposa Margarita quien es el que sí lo visita continuamente ese es el drama que hoy vive uno de los galanes que fue tentado por Hollywood en los 80 pero antes de llegar aquí tuvo una vida muy plena Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana sus padres llegaron a esta tierra tras ser exiliados de la guerra civil española su padre era Andrés García Calle un aviador de combate republicano considerado un héroe pues fue el único que casi trae abajo el régimen franquista si el dictador Rafael Trujillo lo sacó de República Dominicana y así se fueron a Chile y terminaron en México aunque eso no le quitó a Andrés ser un niño bastante travieso imagínense que cuando tenía 9 años hizo explotar el vehículo del amigo de su padre porque simplemente no le caía a mí me caía gordo y le puse fuego abajo al carro y se lo exploté sus travesuras no tenían límites y parecía sacadas de una película de acción aunque sí tuvo algo de telenovela su vida pero ¿por qué decimos esto? pues su padre Don Andrés fue derribado mientras piloteaba su avioneta y esta cayó en la casa de su mamá así es como se conocieron y enamoraron y cae con su avión en el techo de la casa donde vivía mi madre a México llegó a la edad de 13 años y antes de ser el galán de televisión que todos conocemos estudió medicina veterinaria pero lo dejó luego se dedicó a vender cafeteras y refrigeradoras también estuvo encargado de un hotel en Acapulco y gracias a las amistades que hizo se convirtió en maestro de buceo fue justamente en esta etapa de su vida que un productor lo descubre mientras trabajaba como lanchero lo invitó a pasar un casting como actor y así a la edad de 25 años comenzó su carrera en el cine específicamente en la película de acción Chanuk donde tenía el papel del personaje que llevaba el mismo nombre desde ese momento Andrés García se convirtió en uno de los rostros más representativos en el mundo del entretenimiento mexicano no por nada fue considerado uno de los galanes de la pantalla grande y chica desde la década de los 70 época donde su carrera comenzó a despegar no solo por sus encantos masculinos sino por su gran forma de interpretar su trayectoria está compaginada en más de 100 producciones en donde hay películas series de televisión telenovelas y obras de teatro la telenovela Tú o Nadie junto a Lucía Méndez también es una de las grabaciones que más gusto le ha dado en su carrera y cómo olvidar mujeres engañadas junto a Laura León una de las últimas producciones en las que participó fue El Cuerpo del Deseo entre el año 2005 y 2006 Debes estar decepcionada creyendo que te casaste con un viejo achacoso que ni siquiera pudo llevarte de luna Por otro lado son más de 70 films donde Andrés puso su sello y compartió rodajes con grandes artistas del medio así como otros que recién empezaban como Pedro Fernández Bueno, que fueras pues, ni modo ahí nos veremos a mediodía y repónganse Repónganse you too Pero si yo estoy repuestísimo mamacita No, no, no Pero tengo que cruzar el río, mi amor ¿De vacero? No, de aquí para allá voy para México ¿A poco yo te escojo a tus amigos? No me hables así escuincle Pues tú tampoco Y para que se te quite ni voy a la escuela ni te voy a ayudar ni voy a donde Haz la hora, hija Mira lo que me debes Hace un mes que no me das un abono ni tú ni el conchudo de cucharas Pero qué tal se hagan como Justamente por su trabajo es que conoce a la familia de Luis Miguel Incluso en algún momento el sol pensó que él era su verdadero padre Bueno, Andrés lo ha negado totalmente Sin embargo sus declaraciones ante la desaparición misteriosa de Marcela Basteri sorprendieron a más de uno pues confirmó que Luisito Rey le pidió ayuda para desaparecerla Es más le contó todo al cantante Pues lo insulté lo puse como camote En algún momento me acuerdo que me dijo tú sabrás qué le pasó a mi mamá le digo mira ya te lo dije delante de tu papá que la quería matar ojalá no lo haya hecho pero búscale por ahí ¿Recuerdas que al principio hablamos sobre la decisión que tomó de niño y que sería la causante de que hoy le sea muy difícil caminar? Pues aparte de todas las características que hemos mencionado del actor también está el de ser muy peleonero No obstante esto no lo adquirió de la nada sino que su padre le enseñó a boxeo para que se defendiera ya que en varias oportunidades lo han golpeado El problema vino luego pues ya pudieron controlarlo toda persona que le buscaba pleito o lo intentaba arrestar acababa muy golpeado no le gustaba perder es más hoy tiene armas de fuego que utiliza para ahuyentar a los amigos de lo ajeno o a curiosos que quieren conocerlo sin pedir permiso Mi papá luego entonces reclamaba y mi mamá le decía tú lo enseñaste tú lo convertiste en una máquina de matar Todos estos pleitos millaron en su salud sin que él lo notara vértebra por vértebra le recordaría años después cada uno de esos roces La primera vértebra me la rompió la policía de Playa del Carmen otra me mandaron a matar en Tecamachalco y me defendí le di de balazos pero me rompieron otra vértebra Por todo esto Andrés en 2014 se sometió a una cirugía para corregir diversas anomalías en su columna vertebral sin embargo cuando estaba en proceso de recuperación condujo un auto de carrera y se volvió a lastimar lo operaron por 8 horas y le colocaron tornillos en la espalda aún así sufrió la parálisis del 95% de su cuerpo y tuvo que usar un andador ortopédico por bastante tiempo aunado a ello también le hizo frente al cáncer de próstata y de piel ah pero tampoco podemos olvidar la batalla contra la leucemia que hoy podría haber vuelto Hace más de 15 años se retiró de la actuación pero el dominicano aún sigue dando de qué hablar y es que cada vez que brinda declaraciones o lanza un video en su canal de YouTube se enciende una polémica por anécdotas de su vida y cercanía con otras estrellas mientras espera con resignación su día final Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video y bien se mucho todos la veían como la niña dulce de la televisión pero como de esto ¿qué es la inflación? cuando todo sube de precio oye pues yo sabía que lo único que subía eran los globos ¿ya terminaste? ah sí bueno pues me voy pasamos a esto ¿qué es lo que ocurrió para que Lucero pierda los papeles? ¿hasta qué grado puede llegar la prensa? lo he dicho 20 veces no me voy a desnudar ¿para qué lo digo? acompáñame a conocer esta historia esta es una nota más de Lucero si te gustó el video hasta aquí te invito a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita desde los 10 años la mexicana Lucero ha conquistado la pantalla chica con su caracterizada dulzura era la niña tierna y simpática de la televisión que a los 12 años había logrado su primer protagónico en la telenovela Chispita ay padre discúlpeme es que estoy muy contenta de vivir es bonito vivir ¿a poco no? sin embargo hace casi 20 años su carrera que mantuvo con la imagen de niña bien portada y hasta un poco fresa casi se cae a pedazos y no le importó en lo absoluto que a mí nadie nunca me hace caso de lo que hago porque soy bien adorada ay es que eres bien tonta ay ella nunca te dice nada ¿sabías que fue en este contexto que la popular novia de América terminó perdiendo en los papeles? no lo dio precisamente para no meterse en problemas por favor y si se hubiera metido entonces la mamá es la culpable controla ¿sabes por qué mi actitud es grosera? porque esto me han orillado a lo largo de muchísimo tiempo si no nos estamos equivocando esta mujer que acabamos de ver es la misma Lucerito que protagonizó junto a Luis Miguel Pedro Fernández y hasta Mijares películas juveniles de la época mira te lo traje de regalo porque hoy es nuestro aniversario ay gracias Pablo está lindísimo y ahora sé por qué nos peleamos tanto ¿y por qué? porque me encantas posiblemente hoy estaríamos hablando de una laureada artista que pudo haber quedado en el pasado y el olvido pero ¿qué pasó para que perdiera los papeles y que incluso mencionara un divorcio con la prensa? ya no me falta el respeto no te falta en ningún momento tranquilo Eduardo pongámonos en contexto a Lucero la hemos visto evolucionar frente a las pantallas y sobre el escenario si su vida siempre ha estado bajo los reflectores y cada detalle íntimo suyo ha acaparado los titulares de los medios de espectáculos a los que les ha respondido muy a su estilo usted tiene pensado que va a ser una noche importante yo también muchísimas gracias y le agradecemos es evidente que Lucero no ha olvidado chiquilladas esa sonrisa ante los medios empezaría a cambiar el 16 de agosto de 2003 cuando se citó a la prensa para cubrir la develación de placa de la obra que protagonizaba al término de las 100 representaciones de Regina la prensa se empecinó en pedir declaraciones a la artista aún sabiendo que ella no quería darlas así fue como entre empujones jaloneos y gritos se armó tamaño enfrentamiento entre reporteros y la seguridad de la cantante era la primera obra que ella hacía pues venía de tener un año difícil se había negado a hacer una telenovela con televisa por no querer semidesnudos no obstante la cuestionada pregunta del desnudo la siguió durante el rodaje de la película Zapata el sueño del héroe basada en el personaje mexicano e histórico Emiliano Zapata el borbo de que Lucero se desnudaría en el film acaparó el interés de la prensa rosa quienes en reiteradas oportunidades le hacían la misma pregunta a pesar que ella lo negaba de lamentada película esta es la única escena donde se puede ver algo más de la actriz sí eso fue todo pero también el inicio de una bomba que terminaría por explotar como te comentamos anteriormente la mexicana venía con un año difícil donde algunas etapas estaban cerrando como el contrato con la disquera que por muchos años se había acompañado además ya se había convertido en madre por lo que estar en el teatro significaba crecer como artista y continuar en el ojo público no obstante la famosa pregunta sobre el desnudo la siguió hasta aquí y ella prefirió no dar declaraciones sin imaginar que todo se saldría de control de más está decir que una escolta de seguridad tiene que saber cómo proteger a la persona que tiene su cargo así esto conlleve su propia integridad en este caso los periodistas estaban aglutinados al pie del escenario para entrevistar a Lucero sin embargo la mala coordinación de los organizadores contribuyó también a generar este caos debió haberse invitado a la prensa a la gente a pasar al lobby a pronto no hubo un moderador que lo dijera otro error que cometimos fue que mi gente de seguridad estuviera al pie del escenario los empujones entre seguridad y la prensa siempre han estado a la orden del día pero que se llegue a apuntar con un arma eso ya son palabras mayores Tras el incidente los organizadores y la dueña del teatro convocaron a una conferencia de prensa donde ofrecieron disculpas lo que no se imaginaron era que la tierna y carismática Lucero terminaría por estallar contra los medios y defendería a carta cabal a sus guardaespaldas Estas declaraciones solo fueron el preámbulo para lo que vendría después así como lo escuchan la artista había llegado al tope de la paciencia y no pensaba retroceder incluso dijo que era mejor divorciarse con la prensa pues la relación era insostenible y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo volvió a aparecer y ¿saben cómo? pues pidiendo disculpas en un programa de televisión de su casa televisa Así como lo ves Lucero tuvo que morderse la lengua y aparecer ante cámaras para rectificarse por el enfrentamiento que tuvo con los medios A partir de que tengo un hijo y de que me casé y que tengo una familia mía me duela muchísimo más lo que se habla que yo tenía de tiempo atrás surge en ese momento al decir todas estas cosas ¿Crees que fue genuina su participación en esta entrevista? Mira con detenimiento Muy importante Porque esta es la Lucero que conocemos no la que descubrimos el otro día y nos gusta más y nos gusta más y nos gusta más esto Bien ¿Eh? ¿Puede ser el Lucero? No, ¿verdad? Pues al parecer fue obligada por los ejecutivos del canal y decimos esto porque antes de entrar al set tenía esta actitud sin embargo como buena actriz tuvo que actuar y poner su mejor cara La más fácil de lo que imaginé Por otro lado el escolta Fernando Guzmán López después de un proceso fue destituido definitivamente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de México Además tuvo que afrontar las denuncias impuestas por los periodistas Durante dos años la actriz dejó de ser la imagen de la Teletón sin mencionar que tardó cuatro años en regresar a las telenovelas No te la agarres con nosotros Lucero Mejor ¿Por qué no le respondiste a Gabriel Spanig la usurpadora cuando dijo que aparenta ser dulce y tierna solo ante cámaras? Luego de este enfrentamiento con la prensa en 2003 la carrera de Lucero no volvió a ser la misma tuvo que batallar muy duro y congraciarse con los medios para poder volver a tener ese ojo público que todo artista necesita aunque no podemos negar que de vez en vez nos sorprende con sus declaraciones Ah no pues ya fue de ardida porque dije de ardidos ardidos pues yo gano de ardida y yo ya hice una después de respuesta que se llamaba no pudiste amar así Espero que te haya gustado esta nota si te gustó no te olvides darle un manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao Corría el año 1965 y una joven española llamada Rocío Durcal conquistaba el mercado latinoamericano con su papel en la película Más Bonita que Ninguna donde entre todos los temas escritos por los brincos había una canción que melló en el corazón de una niña mexicana de 6 años que plantaba berrinches sin reparos con tal de que su madre le comprara un mentado sombrero Sí, un sombrero que sería el causante de hoy tener una de las artistas más completas que ha dado México al mundo pero que nunca jamás perdió la brújula de la sencillez Si no, que te lo diga Rocío Durcal cuando en plena entrevista Daniela le dio una cátedra de humildad al reconocer que fue su máxima inspiración Imagínate Daniela creía que cantando en las calles como lo hacía la popular Marietta en sus películas sería descubierta por un productor famoso que le cambiara la vida Si te gustó el video hasta aquí te invito a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita Bueno y es que la mexicana siempre ha sido muy ocurrente para decir las cosas incluso no le temblaba la voz para reírse de sí misma Si se me hace así me avisan para que yo lo haga Y menos le daba pena contar que las propinas dominicales eran el pago a su hermana menor para que fuese su público en sus presentaciones imaginarias en algún rincón de su casa Una gran diferencia con Rocío Durcal pues cuando ella le dijo que fue su mentora desde la niñez la otra contestó que no tenía a alguien a quien admirar desde pequeña Lo cierto es que Daniela no necesitaba comportarse como toda una dama y diva al mismo tiempo sabe cómo pasarla bien y lograr que todas la amen incluso tener el respeto de su artista favorita con la que compartió no solo escenario sino que también canciones Esa admiración la llevó a buscar esas coincidencias forzadas como por ejemplo que las iniciales de Rocío sean RD y las de ella DR Lamentablemente también coincidieron hasta en la enfermedad Ambas tuvieron cáncer y lo enfrentaron como mejor lo saben hacer con una sonrisa de oreja a oreja Las dos se despidieron de su hermosa cabellera y aunque Rocío no pudo vencer el cáncer Daniela sí y por ella es que continúa mirando hacia adelante Honrar a las personas que han sido importantes en mi vida y que se fueron como una Rocío 11 obras de teatro 9 películas 20 telenovelas 9 programas de televisión y 20 discos de estudio de los que vendió más de 18 millones a nivel global la convierte en una de las artistas más completas que ha dado México al mundo Daniela Romo es una profesional multifacética que ha sorprendido con sus papeles de protagonista hasta lograr coronarse entre las 8 villanas más desgraciadas del país azteca aunque en la vida real es más tierna y ocurrente que ninguna es precisamente esa ternura que al parecer también atrapó el corazón de un joven español llamado Miguel Bosé si bien hoy sabemos que Miguel Bosé tiene una familia a principios de la década de los 80 se habló de una relación más que amical con Daniela Romo y sí sí la tuvo solamente tu amiga fuimos más que novios pues tampoco me gusta mucho adjetivar las relaciones fue en 1998 que Anticámaras confirmó el romance que mantuvieron entre bombalinas sin embargo dejó claro que no era una relación para matrimonio hay instantes en la vida que son más que una relación así es como define su amor con Miguel Bosé quien incluso la volvió su musa en uno de sus videoclips los rumores sobre su soltería han sido muchos pero lo cierto es que Daniela tenía claro que su realización personal no la definía como un papel o un hijo sino su carrera le propusieron matrimonio una sola vez y ella dijo que no se define como una rebelde en contra de lo establecido y así es como vive feliz en contra de lo establecido tuve el derecho de elegir quien quería yo ser y yo quería ser Daniela Romo y he logrado ser Daniela Romo entonces no lo ha respetado espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Daniela Romo si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video y antes mucho chao esta es una de las escenas más divertidas del recordado actor Eugenio Derbez cuando doblaba en español el personaje del burro en la saga cinematográfica de Shrek si el comediante le inyectó varias referencias de la cultura mexicana y entre esos pícaros atrevimientos le valió una demanda millonaria con los que creía sus cuates mesa 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 que más aplauda mesa que más aplauda mesa que más aplauda ok Eugenio cuéntanos que es lo que ocurrió estaría buenísimo pero oye no pero los derechos que tal si y entonces le digo no no por Dios es un grupo de aquí de Veracruz y me van a besar los pies van a decir oye gracias por internacionalizar que ingenuo resultaste ser Eugenio y le firmo Dreamworks no te preocupes yo me hago responsable sale la película y viene la demanda esta fue horrible fue horrible Shrek 2 fue una de las películas de la saga animada más taquilleras del 2004 que curiosamente era más preferida doblada que en inglés y ¿por qué? pues la sencilla razón de que Eugenio le inyectaba a el burro esos modismos mexicanos que atraían a cualquiera esta travesía del doblaje la inició cuando le puso voz a Mushu en Mulan sin embargo él no solo quería limitarse a seguir un guión sino darle esa chispa que trae encima y lo consiguió con Shrek pero eso sí con una condición debía ser supervisado por un policía que tenía derecho de preguntar si no entendía el chiste o lo hacía firmar si ponía en riesgo el rodaje dice ay pero eso que no no música no nos pueden demandar le digo ay entonces no 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 pero no fírmame aquí claro la dichosa firma era para que cualquier eventualidad que sucediera de su creación sea total y plenamente su responsabilidad hay una demanda y tú firmaste esta es tu firma es tu problema ya nos exhibiste hoy 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 él pensó que le hacía un favor a sus paisanos del grupo Clímax con su mesa que más aplauda sin embargo no fue así ellos aprovecharon el momento se consiguieron un buen abogado y lo demandaron con todo el pleito legal duró meses y finalmente Clímax se salió con la suya Eugenio tuvo que llegar a un acuerdo y sabes cómo lo hizo pues grabó un long play de 12 temas de la canción La Mesa que Más Aplauda con todos sus personajes que había creado hasta la fecha con esta anécdota Eugenio jamás olvidó tamaña decisión que casi le cuesta su carrera y hoy te contamos la historia de este divertido y multifacético artista mexicano que hoy por hoy brilla en Hollywood si te gustó si te gustó el video hasta aquí te invito a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita 1961 la historia de Eugenio González Derbez empieza el 2 de septiembre de 1961 en Milita Alta en Ciudad de México fue el menor de los dos hijos concebidos por el publicista Eugenio González Salas y la reconocida actriz Silvia Derbez precisamente fue helado materno con el que quedó cautivado y desde pequeño llevó clases de piano pues tenía claro que su futuro sería la actuación ¿no me crees? ¿y luego qué? ¿ya lo has pensado? ¿ya lo has planeado? pues sí más o menos ¿qué? actor si bien su madre era una actriz de renombre y se codeaba con grandes figuras del cine mexicano él no la tuvo nada fácil ¿sí? muchos productores y directores que trabajaban con ella no tomaban en serio los sueños de Eugenio ahora resulta que el hijito de doña Silvia quiere ser actor nunca me tomaron en serio me tomaban como sombra que pasa o cuando mucho 1973 a los 12 años llega su primera oportunidad en la pantalla chica con la telenovela Ana del Aire donde participa Angélica María y su madre Silvia pero este Babel no se lo dieron porque la acompañaba en las grabaciones sino por su parecido con un actor con el que debía fungir de hermano pequeño doña Silvia siempre apoyó los sueños de su hijo lo hizo estudiar piano guitarra batería canto ballet y actuación en el centro de educación artística de Televisa aunque su padre no estaba muy de acuerdo que digamos así fue como en la década de 1980 y a inicios de 1990 Derbez tuvo pequeñas participaciones en varias novelas de Televisa como La Pasión de Isabela Tal Como Somos Dos Vidas y De Frente al Sol por estos tiempos también aparecía como Edekan en algunos programas de En Familia con Chabelo hoy por hoy no es un secreto que Javier López mejor conocido como Chabelo era amigo de todos los niños no era tan amigable como aparentaba cada domingo y que al contrario tenía actitud poco agradable con la prensa y su propio equipo bueno Eugenio no fue la excepción durante el programa a un joven Derbez se le trababa la lengua y Chabelo entre broma y broma lo golpeaba y él sonría para disimular 1988 como muchos otros actores también pasó por mujer casos de la vida real y películas que pretendían colocarlo en un plano dramático sin embargo fue en el programa Annabelle donde descubre su comicidad natural y capacidad para hacer reír a las personas la chispa de Eugenio empezó a gustar mucho tanto que a algunas actrices de renombre les llamó la atención como a la gran actriz Victoria Rufo simplemente María es una telenovela que tenía como protagonista a Victoria Rufo y también en el equipo de actores se encontraba la madre del comediante Silvia Derbez esta última fue la que le advirtió al mexicano que la actriz preguntaba mucho por él y bueno ni tonto ni perezoso se lanzó a la conquista aunque había un problemita que no había proyectado Eugenio eras misio pues pensaste que comería al paso rascando rascando el actor pudo pagar la cuenta no obstante no tenía ni un centavo para su bus de regreso a casa por eso tuvo que llamar un amigo suyo para que fuera por él lo cierto es que allí se dio cuenta que esta mujer en ese momento estaba fuera de sus posibilidades y con eso le llamé a un amigo para que me fuera a recoger porque no tenía ni para revisarme en pecero y ahí fue donde dije esta mujer está en mi en mi presupuesto 1990 para ese entonces Eugenio ya tenía a su primera hija a Isley Derbez con su primera esposa la actriz Gabriela Mitchell luego en 1990 nacería Vadir Derbez de la relación con Silvana Torres Prince es decir si hubiese continuado viendo a Victoria ella habría sido la segunda en darle un hijo pero no ambos se volvieron a reencontrar en 1992 año en que iniciaron un romance muy controversial pero ya cállate no os calles pues Victoria es verdad su relación duró cuatro años tiempo en que no solo nació José Eduardo sino también una batalla de peleas que mantienen hasta la fecha esta pelea sin tregua fue justamente por la custodia del pequeño José Eduardo a quien le confesó que fue una etapa muy difícil de su vida para ese tiempo si bien Victoria era considerada una de las primerísimas actrices mexicanas Eugenio ya era conocido por su humor llevándolo a que Televisa le diera la posta de dirección y protagonismo en el programa Al Derecho y Alderbez en este año quiso arriesgarse y produjo y protagonizó la divertida sátira No Tengo Madre pero los niveles de audiencia no fueron los esperados por lo que al año siguiente regresó con un nuevo programa de sketch llamado Derbez en Cuando cuyo índice lo posicionó como el primer lugar de la programación de comedia de Televisa Y cuando dejen de escribir estupideces esos cuatro grandes talentos del humor contemporáneo Fue en estos sketches de programa en los que nacería la familia peluche y todo como una mera tarea de creatividad a los diversos equipos que tenía a su cargo La única que me trajo ideas fue la de vestuario de no sé que materiales extrañísimos y entre ellos venía un traje de peluche como un genio siempre ha sido un disparatado al ver este traje decidió incluirlo en uno de los sketches y llamaron a la actriz Dacia Arcaraz para protagonizarlos juntos Sí, 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 sí Ella fue la primera opción para este trabajo Sin embargo no pudo aceptar ya que los productores eran muy celosos con los actores que rodaban para la pantalla chica Oye me está hablando Eugenio por favor por favor déjenme déjenme trabajar no es que a lo mejor tienes llamado porque mañana vamos a hacer la locación Así fue como finalmente producción llama a Consuelo Duval quien se convertiría en la perfecta Federica Peluche para estos sketches Y este sería el primer episodio de Der Vez en Cuando donde aparece la pareja Es un segundo en la cocina mi amor Claro que sí mi amor Perdón vecinos vamos a ver si está lista la langosta A mí no me gritas ya es la última vez que te paso esto ¿Entendido? Ya me quiero La pelea de esta singular pareja gustó mucho la audiencia así que volvieron a repetir la fórmula una y otra y otra y otra y otra vez Es más y más y más y llegó un momento en que dijimos esto tiene un potencial de una serie Ese universo potencial que veían traería muchos cambios como por ejemplo reemplazar al niño oriental que aparecía en los sketches y así es como desde 2002 nació la exitosa serie La familia peluche como una serie semanal hasta el 2012 En esta familia disfuncional cuya trama se lleva a cabo en la ficticia ciudad peluche se viven situaciones ridiculizantes y muy cómicas que han servido para que muchos se animen al hacer TikTok en sus escenas Año 2002 En esta vida no todo es color de rosa y Eugenio lo sabe para este año ya separado de Victoria Rufo decide aparecer en un sketch donde parodian sus conflictos por la custodia de José Eduardo Pero acuérdate que no puedes verlo Bueno en esta nos peleamos año y medio por eso señor Ah pero si creías que solo la polémica se dio por la custodia pues te equivocas No 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 jovencito estás muy equivocado ¿Has escuchado sobre la boda falsa que tuvieron? Pues según Derbez no fue falsa pero tampoco fue boda A ver te explicamos Victoria estaba embarazada y todos sabemos que como figuras públicas los medios presionarían sobre la fecha de matrimonio por lo que decidieron que anunciarían que ya estaban casados Y aquí viene la confusión Lo que pasa es que Eugenio si preparó la fiesta para entregarle de una bonita manera los anillos falsos pues no querían que solo fuera Ahí ya llegó el anillo toma póntelo Entonces uno de lindo le dije oye ¿por qué no hacemos una reunión y le quiero entregar los anillos de una manera especial? Ese fue el misterio que encerró la bendita boda falsa de la que todos hablaron por años Lo que sí es cierto es que Eugenio sí volvió enamorarse y esta vez para toda la vida de la actriz Alessandra Rosaldo con quien tienen a la pequeña Aitana y aquí sí hubo boda de verdad en el año 2012 Por esta década Eugenio siguió cosechando éxitos uno de sus tantos personajes Armando Hoyos Gracias a este personaje incursionó en la literatura de comedia y publicó dos libros basados en la historia y esencia de Armando Hoyos logrando aunque ustedes no lo crean altísimas ventas Además incursionó como corresponsal especial de Televisa Deportes en los Juegos Olímpicos de Sydney Claro siempre cerciorándose de plasmar el estilo que lo caracteriza Esta peculiar forma de informar también la puso en los mundiales de fútbol de 1994 a 2010 donde realizó cápsulas y sketches cómicos dándole vida a los populares personajes que interpretó en sus programas de comedia Además lanzó XH Derbez en Televisa como parte de la barra de entretenimiento nocturno Inició el programa Hospital El Paisa y la serie cómica Vecinos donde conocería al amor de su vida Alessandra Si quieren nos ponemos unas camisetas que digan somos Derbez y Alessandra y estamos teniendo una aventurilla Lamentablemente cuando ya estaban a punto de tocar el cielo de Hollywood su madre fallece a los 71 años dejando un hoyo tremendo en su corazón Ella junto a su padre son los responsables de que Eugenio nunca bebiera alcohol y si desde niño le inculcaron que podría convertirse en su peor enemigo me acuerdo que agarré la copita vi el fregadero en la cocina y dije ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo cierto es que eso no fue lo único que lo golpeó en 1999 fue citado como sospechoso del crimen del conductor Paco Stanley pues justamente había una rivalidad entre los dos programas que lideraban mi audiencia Finalmente se dio por sentado que Eugenio no tenía nada que ver con este hecho y quedó libre de sospecha Año 2007 Tras un largo camino de experiencias profesionales en este año pasa a las grandes ligas tras participar en la misma luna con Kate del Castillo en 2008 tiene una participación en la película Un Chihuahua en Beverly Hills de Walt Disney Pictures así se hizo un nombre en el apretado mundo de Hollywood La escena que acabas de ver fue gracias a una invitación que Adam Sandler le hizo luego de que el actor le preguntara a sus niñanas mexicanas quien era el cómico de su país más conocido y si por esta referencia es como Eugenio Derbez llega a Hollywood Luego de eso llegarían las taquilleras no se aceptan devoluciones como ser un Latin Lover Milagros del Cielo Hombre al Agua y doblajes de películas animadas de gran renombre como Mulan la trilogía de Shrek Angry Birds 2 la película El Libro de la Vida La Vida Secreta de Tus Mascotas 2 102 Dalmatas Doctor The Little entre otros Eres lo mejor que no quería que me pasara Y hoy por hoy Eugenio Derbez es el comediante mexicano número uno en el mundo por eso para este 2022 se anunció el lanzamiento de Bigs y Bigs Más una plataforma de streaming dirigida por Televisa Univision que tendrá como productor ejecutivo de su propio canal al artista y es que quien mejor para conectar al público amante de la televisión azteca y latinoamérica con la comunidad de habla hispana en Estados Unidos vaya historia de éxito que amamos contártela espero que te haya gustado esta línea de tiempo de Eugenio Derbez al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta te invito también a dejarme en la parte de los comentarios de qué actor mexicano te gustaría que hagamos una siguiente línea de tiempo mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao perdón vecinos vamos a ver si está lista la langosta si alguna vez has escuchado esta canción perdona si te hago llorar debo decirte que es más que eso soy honesta con él y contigo a ti te quiero pero si tú quieres seguiremos siendo amigos esta canción encierra la historia de un amor poco popular pero enormemente triste entre dos íconos de la música él quería que yo fuera su esposa qué bello y yo le dije no puede ser y te lo confieso Alberto donde estés muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho si Isabel Pantoja le dijo que no a pesar que ella y Juan Gabriel daban señales claras de haber estado muy enamorados pero ¿qué es lo que pasó? ¿hasta cuándo Juan Gabriel esperó a Isabel Pantoja y por qué este amor no prosperó? que cuando cae en la cárcel Isabel Juan Gabriel paga parte de la fianza con la condición de que ella venga a México a ella le estaba haciendo una casa en Cancún porque ella había quedado de que se iba a venir a vivir acompáñame a conocer esta historia esta es una nota más de Juan Gabriel muchas teorías se han tejido en torno al rompimiento entre Juan Gabriel y Rocío Durcal nadie comprende cuál fue el verdadero motivo de esta separación tan cruel es más en sus momentos de agonía el divo de Juárez jamás la visitó aunque en esa época viajó a España para darle una sorpresa a su nueva musa inspiradora y quien aparentemente sería su reemplazo en el corazón y estamos hablando de Isabel Pantoja la misma que inspiró la canción así fue un tema que habría nacido luego de que ella rechazara su propuesta de matrimonio pero que aún así la puso en un podio si el mexicano hizo cosas inimaginables por la española incluso después de su partida hoy te contamos la historia detrás de esta entrañable relación cuando Rocío Durcal viajó al país azteca Juan Gabriel le profesó su devoción y admiración hasta ese momento parecían incondicionales juntos marcaron tres décadas de éxitos diez álbumes de baladas románticas y rancheras que los llevaron de la mano a la cima unidos saborearon el placer de la fama que con el tiempo se convertiría en enemistad y sí una enemistad plagada de rumores como un triángulo amoroso egos envidia y un carácter fuerte por ambas partes habrían detonado la relación entonces quizá a lo mejor le ha levantado el tono un poquito más de la cuenta y en ese momento no era el momento adecuado ni oportuno ante esta situación Juan Gabriel se acerca a otra diva de la música española la tonadilera Isabel Pantoja a quien le produce y compone enteramente su álbum desde Andalucía en 1988 este trabajo se convertiría en un éxito en las listas de Latin Pop Álbums de los Billboard además de recibir un premio Lo Nuestro por Álbum Pop del Año a partir de este trabajo la relación entre Juan Gabriel e Isabel Pantoja se vuelve inmortal pero ¿por qué decimos esto? pues en este disco está el clásico Así Fue una de las canciones más sentidas de su repertorio y de la historia musical que trae un sentido mensaje oculto esta canción fue escrita para ella de ella es el éxito tal como lo escuchas Juan Gabriel durante su concierto en Bellas Artes por su 40 aniversario contó que había escrito Así Fue para Isabel Pantoja la presentó en el escenario y le abrió paso para que ella brillara completamente Solo miren como en toda su interpretación él aplaude y ella le canta sin cesar Pero ¿por qué decimos que esta canción fue escrita tras el rechazo de una propuesta matrimonial? Pues vayamos por partes En julio de 2019 durante la emisión del Reality Supervivientes el conductor puso en jaque a la española cuando le preguntó si Juan Gabriel le había pedido matrimonio ¿Gabriel te pidió matrimonio? La verdad Sí 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 Le pidió matrimonio en 1988 cuando su hijo Kiko Rivera tenía 4 años de edad Isabel quien había perdido a su esposo el torero Paquirri unos años antes le dijo que no Pero ¿saben lo que más sorprende de aquí? Pues la tonadilera confesó que una de las decisiones de las que más se arrepienta en su vida fue rechazar el matrimonio con Juan Gabriel Y te lo confieso Alberto donde estés Muchas veces me he arrepentido de no haberlo Queda claro que el divo le pidió matrimonio en el mismo año que fue publicado el álbum Ahora vamos por la letra Así fue es parte de una historia que comparte la sensibilidad de estar atrapada en los brazos de dos amores Si nos ponemos a hacer memoria la española había perdido 4 años antes a su esposo el torero Francisco Rivera y no fue hasta 1995 que se dio una nueva oportunidad con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos Entonces ese corazón fracturado que habla en su letra está enfocado en su rechazo donde dice Si tú quieres seremos amigos yo te ayudo a olvidar el pasado no te aferres no te aferres a un imposible Bueno siempre es una inspiración Isabel ¿Esta fue? Así fue Si fuera para ella Dirigido Grabado En el paso Texas Mi compadre Juan Gabriel Pero no solo en esta canción se demostraron la enorme admiración que se sentían cuando Juan Gabriel visitó un programa español ella no dudó en sorprenderlo y vaya que sí lo hizo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sonrír Él no dejaba de abrazarla mientras ella cantaba Las entrañables amigos se habían vuelto a reencontrar Isabel era una de sus debilidades más grandes y basta escucharlo para confirmar esta teoría Él es para mí alguien muy especial Mira el bambú mientras más alto más inclina gracias Isabel divina olvidé este detalle tan bello que tienes para conmigo muchas gracias En este encuentro ambos no solo cantan Así fue también otras de Juan Gabriel como Se me olvidó otra vez Aunque su amor por Isabel Pantoja no solo se transmitía a través de sus canciones sino de verdaderas pruebas de amor incondicional Por ejemplo la tonadilera fue vinculada a delitos financieros y se impuso una fianza de 63 millones de pesos ¿Y saben quién lo pagó? Pues Juan Gabriel Pero allí no quedaría todo pues la condición que se sentó fue que ella se fuera a vivir con él a Cancún y hasta una casa le estaba construyendo Que cuando cae en la cárcel Isabel Juan Gabriel paga parte de la fianza con la condición de que ella venga a México A ella le estaba haciendo una casa en Cancún porque ella había quedado de que se iba a venir a vivir A Isabel tu nombre me sabe a canto y tu canto huele a clave Si bien Isabel pudo estar en libertad las investigaciones continuaron y hasta que se concluyeran no podían mudarse Bueno sus presentaciones continuaron y en 2014 quiso repetir la fórmula con Juan Gabriel Isip presentó muy contenta un extracto de lo que sería su nueva producción con el mexicano Sin embargo meses después todos esos planes se derrumbaron cuando Isabel fue condenada a 24 meses de prisión efectiva por lavado de dinero del que fue indicada como culpable Juan Gabriel estaba destrozado A Isabel Pantoja le costó un mundo abrirse paso para llegar al coche que la esperaba con gesto desencajado de dolor tuvo un desvanecimiento A inicios de marzo de 2016 Isabel Pantoja sale definitivamente de prisión le costó mucho volver a los escenarios pero Juan Gabriel le daba esa fortaleza que necesitaba para continuar El impulso para seguir con su carrera fue agendar tres presentaciones con el mexicano Lamentablemente la vida le tenía preparado otro momento duro Los conciertos nunca llegaron El divo de Juárez fallecería inesperadamente de un infarto en su casa de Santa Mónica California y así tal como le pasó con Paquerre la española no pudo despedirse lo que sí hizo fue dejar un sentido mensaje para su amigo entrañable Alberto en este momento mi corazón se paró con el tuyo ¿Por qué no me has esperado cielo mío? Jamás sabrás cuánto te quiero No obstante la prueba incondicional de su amor se la daría después de su fallecimiento El divo le habría dejado una lujosa residencia en Madrid valorizada en más de un millón de dólares que aún no ha sido reclamada pues como saben el testamento sigue siendo un lío entre sus herederos sea como fuere Isabel y Juan Gabriel tuvieron una de las relaciones más entrañables del medio donde el ego estaba de más solo eran dos personas que se querían y que cantaban al unísono te enamoré perdona si te amo espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para estar al tanto de más notas como esta si tienes algún cantante que quisieras que les hagamos alguna nota déjalo aquí abajo en los comentarios mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau por casi 29 años pasaron por su programa centenares de artistas sin embargo en el trayecto también hizo pasar malos ratos a muchos de ellos Ana Gabriel Talía y muchos más pero así como hizo pasar momentos duros a varios llegaron días donde sería al revés y me dijiste no tengo un momento para ti estoy muy ocupado me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí quién es este personaje y cuáles fueron los momentos más recordados que dejó en la televisión mexicana pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar el corazón a un ser humano así que discúlpame los tiempos han cambiado acompáñame a conocer su historia esta es una nota en línea de tiempo de Raúl Velasco las quiero despedir con el último éxito que han tenido juntas porque han tenido muchos y antes de continuar con el video te invitamos a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta a finales de los años 60 las tardes noches dominicales tenían un dueño si el inigualable Raúl Velasco un hombre que con su programa siempre en domingo contribuía a la industria televisiva mundial sin embargo también era catalogado como el villano de la televisión pues a varios artistas como Thalía Ana Gabriel y Joan Sebastián los trató bastante mal y la vida le dio grandes lecciones hoy te mostraremos cada uno de estos momentos y como ellos demostraron que su talento no dependía de su físico o trajes glamurosos para dejar una huella en la historia musical El conductor Raúl Velasco fue una de las figuras públicas más importantes de México en los años 80 el originario de Zelaya logró reunir cada domingo en la pantalla chica a las familias mexicanas y disfrutar de las presentaciones musicales de diversos artistas Siempre en Domingo fue el programa que por más de 28 años condujo y en el que vivió algunos momentos vergonzosos durante este tiempo Raúl Velasco tuvo la oportunidad de entrevistar a personalidades como Julio Iglesias Lucero José José Talía Chayán así como Luis Miguel entre muchos otros y es que el formato del show que estuvo al aire desde 1969 hasta el 19 de abril de 1998 fue una contribución a la industria televisiva mundial A los 19 años Luis Miguel es un hombre que maneja su propio destino que hemos casi convivido juntos por este programa que tanto quiero En todo este tiempo si un cantante o grupo quería conquistar el mercado latinoamericano la mejor opción era siempre en domingo no obstante lograr que te acepten en el programa esa era otra historia Raúl Velasco fue un hombre que no se quedaba callado y en muchas ocasiones dijo comentarios que lo han convertido en el villano de la televisión pues su manera de expresarse resultaba humillante y ofensiva Siempre vienes con el mismo vestidito ya cámbiale Ah pero no todas sus emisiones fueron así si no recordemos el día en que defendió a la agrupación española lo comía del público En los 90 lo comía comenzaría a ser un fenómeno en México y sería de un grupo de fans sólido que quizás rayó en el exceso resulta que el grupo estaba en pleno proceso legal entre el representante José Luis Gil y Javier Font miembro original de la agrupación y bueno tras esta situación la banda se fragmentó y justamente uno de los dos se presentó en Siempre en Domingo la inconformidad se sintió en parte del público y varias de las presentes comenzaron a buchar a los cantantes mientras ponían los pulgares abajo ¿Qué sabes qué significa esto? Es que ellos no son lo comía los anteriores lo comía no se fueron por propia voluntad ellos los desplazaron están robando A pesar que Raúl Velasco ha cuestionado siempre a sus invitados esta vez sacó cara por ellos y le pidió al público que no esté de acuerdo a que se retirara del set Hija no te gustan los lo comías aquí está la puerta de Televisa la mayoría quieren que siga cantando lo comía aquí está el nuevo lo comía en Siempre en Domingo también existía la posibilidad de que artistas nuevos se dieran a conocer en una ocasión Raúl Velasco le dio la oportunidad a un chico con el nombre artístico de El Zorro decidí lanzar un cantante que se hacía llamar El Zorro me vendieron el rollo muy bonito y yo cometí la torpeza de no escucharlo y de no verlo antes El Zorro no pudo terminar su presentación pues Velasco decidió interrumpirla y dijo que no le había gustado la actuación sin duda su enojo y la crítica tan fuerte que hizo hacia el cantante ocasionó que el público se molestara me parece que no es una gente auténtica que no es natural que es muy afectado y demasiado sofisticado y yo no le considero por venir dentro de este negocio este momento tan abrupto hizo que Raúl lo volviera a invitar para pedirle disculpas en vivo bueno sí que su impulsividad le ha jugado a veces una mala pasada sino que se los cuenta Thalía quien luego de Timbiriche decidió lanzarse como solista y entre uno de los programas a los que asistió fue a Siempre en Domingo cuando Thalía finalizó su presentación el conductor le dedicó unas palabras sobre su aspecto que tomó por sorpresa a más de uno incluida a la misma cantante ese atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven alegre te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día esa palabra de corrientona lo dijo por el vestuario que usó en su debut y que no le agradó para nada a Velasco sin embargo nótese como Thalía a pesar de tamaño humillación en vivo sonrió y trató de manejarlo de la mejor manera posible aunque este impase no le quitó la sonrisa a la mexicana pues a lo largo de su trayectoria ha sido una de las cantantes que más ha pisado el popular set pero por si fuera poco sin duda uno de los momentos más bochornosos de Raúl Velasco en Siempre en Domingo fue cuando Joan Sebastián le recordó cuando lo rechazó el rey del jaripeo mencionó en el programa que cuando empezó su carrera se acercó al conductor para pedirle una oportunidad pero este le contestó que estaba muy ocupado y que no tenía tiempo para él Raúl era una persona que siempre veía el físico de los artistas y bueno Joan no necesariamente era un prototipo de belleza que buscaba no obstante él juró que trabajaría muy duro para que viera su talento me juré sin coraje que un día ibas a tener tiempo para mí y vaya que estas palabras no solo arrancaron aplausos en el público también Raúl Velasco se quebró y le pidió disculpas por todos los desplantes que le hizo pasar pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar del corazón a un ser humano así que discúlpame los tiempos han cambiado por otro lado y no menos importante está la talentosa Ana Gabriel una joven de origen muy humilde que llegó al set de siempre en domingo con una maleta llena de sueños por cumplir Ana Gabriel no solo conquistó al público por esa caracterizada voz ronca también por esa sencillez que muchos se sintieron identificados aunque para Raúl el presentarse en su set implicaba una producción que los artistas debían costear así que un día le hizo frente a la mexicana y le dijo que debía invertir en su vestuario la cantante había labrado su futuro a base de mucho esfuerzo había trabajado en una fábrica reparando televisores y cantando en los buses con su guitarra en mano como ven no era fácil que tuviera el dinero suficiente como para costear dichos trajes y se lo dijo al conductor así como lo oyen Ana Gabriel le dio una lección de humildad a Velasco que posiblemente jamás pudo olvidar ella es la prueba fehaciente que un artista no se mide por la vestimenta que usa sino por el talento que emana Siempre Domingo es tal vez si no el mejor uno de los programas televisivos más importantes en la historia musical del mundo con 1480 emisiones 10.500 horas al aire así como 350 millones de espectadores en México América y Europa Raúl Velasco indiscutiblemente lideró por 29 años la pantalla chica reconocimientos pues logró mucho de ello aunque eso no quitó que fuese criticado como las veces que habría menospreciado Cepillín la India María entre otras personas espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Raúl Velasco si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video olvídense mucho chao es probable que algún día hayas incluido esta canción en tu playlist de música y es que ellos fueron una historia de amor real que pudo pero no fue pero ¿qué tan fuerte fue la pelea para que todavía Romeo Santos los haya tenido que juntar y aún así ni se vieron la sombra no puedo grabar yo estoy restringido de grabar de aparecer en público de hacer una entrevista con su artista exclusiva acompáñame a conocer esta triste historia esta es la línea de tiempo de Monchi y Alexandra y vuela vuela por otro rumbo y antes de continuar con el video te invitamos a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta Monchi y Alexandra son de esos dúos que con solo escucharlos te transporta al romance y a la sensualidad desde que iniciaron juntos muchos fueron los rumores de que entre ellos se tejía un amor de novela que jamás acabaría sin embargo se separaron de la peor forma y hoy ni siquiera el bachatero Romeo Santos pudo lograr que ambos se miraran en la canción años luz vaya que están a años luz de reconciliarse el cuerpo ya no pide salsa como cantaba Gloria Estefan en 1998 ahora pide bachata esta nueva fiebre es una derivada del éxito de la música latina que ha sido reducida de forma injusta a una etiqueta comercial el reggaetón la bachata fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2019 pero este nuevo género toma fuerza en la década de los 90 con sus primeros exponentes uno de ellos Monchi y Alexandra ambos llevaron la bandera de su país República Dominicana por todo el mundo pero como se gestó este encuentro de dos grandes por vivir en diferentes ciudades cada uno tuvo un comienzo diferente en la música para el joven bachatero el acercamiento a lo que luego se convertiría en su gran pasión fue gracias a su padre quien amaba coleccionar long plays de artistas como Camilo Sesto José José hasta Johnny Ventura Wilfrido Vargas entre otros con todo este arsenal cultural estudió piano guitarra y canto para afinar su técnica piano y guitarra en una escuela de música me ayudó definitivamente mucho a conocer otro tipo de música más adelante Ramón se une a un trío musical con el que tocaba en hoteles y restaurantes de lujo así fue como tiene el acercamiento con el maestro bachatero Mártires de León quien lo invita a participar en una serie de producciones llamadas bachatazos donde diversos cantantes del género mostraban toda su destreza artística productor arreglista en el género de la bachata en la república dominicana Mártires de León suena Marmire Mártires es el hombre detrás de los éxitos de Romeo Santos pero unos años antes llevaba a la gloria a este par de dominicanos que no tenían ni idea de que sus caminos se juntarían y es que Monchi participó de tres producciones hasta que en 1998 graba un tema vallenato adaptado a la Ramón Rijo Bachata Ojo en blanco escrita por Wilfrán Castillo fue el tema seleccionado pero Monchi no tenía idea que la canción era dúo pasó un año para recién darse cuenta ¿cómo? el tema empezó a sonar en la radio los restaurantes y en cuanto lugar se podía y Mártires me dice es que se me olvidó decirte era un dúo y conseguí una chica mira la gente de la disquera quiere conocerte Alexandra desde muy pequeña demostró que tenía dotes artísticos pero a pesar de estar en la universidad eso no la detuvo y se presentó a una audición de Mártires de León en la que buscaba un acompañamiento femenino para Monchi así fue como su voz es colocada en la inmortal hoja en blanco esta canción fue escrita por el colombiano Wilfrán Castillo famosísimo por ser uno de los compositores más destacados del país cafetero ¿has escuchado Volver de los Inquietos del Vallenato? este es uno de los éxitos de Wilfrán quien se inspira siempre en sus propias vivencias o las de sus amigos más cercanos por ejemplo hoja en blanco grabada por primera vez en 1997 está basada en la historia de un amigo suyo quien decidió irse a trabajar a una ciudad diferente a la que vivía en ese momento para mejorar el futuro de él y de su novia le dice a su novia que él se tiene que ir para mejorar su futuro el de los dos era un poco muy entrecortada la comunicación en esa época no existía la facilidad de comunicaciones que hoy día tenemos cartas y telegramas eran lo único que podían enviarse la relación se fue distanciando poco a poco pero su amigo nunca se imaginó que al volver dos años después se encontraría con una amarga sorpresa él se fue y regresó como a los dos años cuando él regresó la encontró casada si pones atención a la letra podrás notar que hay una parte que dice tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo gracias a esta canción Monchi y Alexandra firmaron su primer contrato discográfico que consistía en la publicación de cinco álbumes de estudio en su debut también estuvieron los temas pasión muelle de San Blas y no ha sido fácil a pesar que el éxito fue rapidísimo ni Monchi ni Alexandra se dieron cuenta que ya eran famosos en el mundo hasta que tuvieron que sacar la visa para sus giras y saben qué pasó pues ellos lo solicitaron solo por un año pero fueron rechazados once veces y en el turno número doce se las aprobaron y solo les quedó un mes para volver en presentaciones y nos las negaron once veces y en el mes doce nos las dieron y no a todos su segundo álbum confesiones en dos mil dos superó al primero ampliamente con canciones como te quiero igual que ayer que también originalmente es un vallenato cantado por Omar Geles y escrita por Wilfrán Castillo así mismo en un 2x3 y la inédita Dos locos escrita por Alejandro Martínez Lamentablemente el nuevo milenio también trajo un duro golpe a la industria musical que fue la piratería los discos empezaron a copiarse despiadadamente y las casas disqueras ya no veían rentabilidad en la venta de ellos las últimas producciones de Monchi y Alexandra trataron de sobreponerse con temas como perdidos hasta el final y no es un novela durante todo ese tiempo se decía que Monchi y Alexandra habrían tenido una relación sentimental sin embargo ambos tuvieron claro desde el inicio que su acercamiento debía ser meramente profesional somos una pareja enamoradas de la música del escenario donde trabajamos y nada más nos llevamos muy bien somos muy buenos amigos estos rumores se avivaron aún más cuando en 2008 ambos comunicaron su separación musical un hecho que puso muy triste a millones en el mundo que vibraron con su música pero ¿qué pasó para este repentino cambio? al inicio dijeron que querían iniciar una carrera en solitario y bueno varios lo han hecho no obstante las alarmas se encienden cuando graban años luz con Romeo Santos en 2019 y es que Alexandra se le preguntó si podría volver a grabar con su compañero a lo que ella respondió que sí e incluso no se ponía a hacer una gira juntos estas declaraciones no las tomó nada bien Monchi quien finalmente decidió no callar más y decir la verdad de la separación que inició en 2002 resulta que cuando firmaron el contrato la disquera especificó que serían 5 los álbumes que producirían y que del 100% ellos se quedarían con el 95 y los otros 5 serían ganancias para el grupo en el caso de los eventos esas ganancias se iban directamente para el manager y la agrupación hasta allí ellos estaban conformes para el 2002 la cosa se puso color de hormiga la piratería arrasó con las disqueras así que ellos con la finalidad de no perder querían llevar el control de los eventos algo que no le pareció nada bien a Monchi esta reacción fue la que originó el rompimiento con Alexandra pues a ella le prometieron una carrera en solitario dejando a su compañero de lado y Alexandra entonces decide hacer su proyecto como solista y entregarle ya todo lo que es su carrera a ellos Monchi asegura que comprende la decisión de su compañera pues se trata de negocios lo que no entiende es por qué la disquera le puso a él muchísimas restricciones él no puede cantar los temas del grupo y tampoco puede presentarse en un mismo evento que su solista exclusiva esa fue la razón por la que Romeo Santos tuvo que gestionar él mismo la participación de ambos no puedo grabar yo estoy restringido de grabar de aparecer en público de hacer una entrevista con su artista exclusiva hoy cada uno tiene una carrera en solitario Monchi lanzó Primogénito en 2017 y Alexandra hizo lo propio con estar sin ti ambos han seguido en la bachata luchando para que este género siga preservándose en el mundo espero que te haya gustado esta nota de Monchi y Alexandra en línea de tiempo si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video olvídense mucho chao La muerte de Carmen Salinas ha enlutado el mundo del espectáculo en México la actriz conocida por sus papeles en telenovelas dejó de existir a los 82 años tras permanecer internada durante casi un mes debido a que sufrió un derrame cerebral que la dejó en coma muchos de sus colegas se despiden de ella con sentidos mensajes en el que recuerdan la alegría y carisma de la memorable mexicana es el caso de Ninel Conde Eugenio Derbez Maribel Guardia Edgar Vivar David Cepeda y muchos más aproximadamente a las 3 de la mañana con 4 minutos la carroza fúnebre partió desde el hospital donde falleció Carmelita Salinas pero ¿qué tanto sabías de Carmen Salinas? muchos probablemente coincidimos en que es una gran actriz pero a lo mejor no sabías la historia de cuando se ganó la lotería mexicana su amistad con la desaparecida madre de Luis Miguel y sus otras ocupaciones como productora y política mexicana es por eso que hoy te contamos su historia mi pedo la vida sigue la actriz la actriz debutó con el papel de Cuca en la vecindad de 1964 para Televisa en La Sonrisa del Diablo dio vida a Perla en 1970 sin embargo es recordada sobre todo por su papel como Filogonia en María Mercedes tras ser emitida por Televisa por primera vez en 1999 ¿qué es eso? a ver ¿nos quieren vender un boleto para una rifa? no es un viaje de luna de miel a la playa mientras que en María la del Barrio emitida en 1995 y 1996 Carmen Salinas se puso en el papel de Agrippina Pérez esta telenovela también fue un éxito no solo porque en el papel principal se encontraba Talía y Fernando Golunga sino por Salinas Carlos Blum Meche Bárbara entre otros actores no le va a decir nada a mi hijo no lo va a hacer estoy dispuesta a todo porque no me lo quiten luego seguirían novelas como Mi pequeña traviesa en 1997 y 1998 Preciosa en 1998 y Abrázame muy fuerte donde dio vida a Celia Ramos entre 2000 y 2001 acompañada de un gran elenco que produjeron 135 capítulos donde recibieron varios premios Va a tener que acompañarme ¿Yo por qué hijo? Yo no hice nada Finalmente estarían entre el amor y el odio mundo de fieras y porque el amor manda de 2012 Está lloviendo adentro de mi departamento ya ni la muela arregle su tubería Ya le dije que lo voy a checar chatita Pero en el transcurso de su carrera también habría participado de distintos realities mexicanos Una de sus participaciones más memorables fue la vez que imitó a Lucero y Alejandra Guzmán poniendo al público de pie Otro suceso por la que es muy recordada en México fue la vez que se ganó la lotería y se compró una lujosa casa que ahora heredará a su hija Pero ¿Cómo ocurrió esto? Pues tras su partida ya se habla sobre la repartición de bienes materiales entre los cuales se encuentra una casa de lujo la cual sería para su hija María Eugenia por todo el compromiso que tuvo con el músico Pedro Plasencia Carmen Salinas consiguió el dinero para dicha casa en 1966 en los inicios de su carrera artística por una casualidad Se ganó la lotería por un boleto que le fue obsequiado por un hombre con el que bailó Cuando terminé de bailar con el señor me puso un billete en la mano y dije ¡Ay! ya me pagó Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado Cuando me metí al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966 con todo lo intérprete al programa de televisión Hoy El día indicado con el boleto número 30444 se llevó 350 mil pesos mexicanos de la época con los cuales adquirió la casa de Ciudad de México en la cual residió con su familia hasta poco antes de ser ingresada al hospital Comprar una casita para que mis hijos tengan un techo de veras que sea propio donde vi Tras repasar su carrera actorial también habla de vínculos amicales que ha tenido con otras personalidades famosas Un detalle que no muchos conocían es la amistad que tenía con Marcela Basteri Sí La madre desaparecida de Luis Miguel Muy amorosa y les hablaba con una dulzura a los niños y los atendía y los niños muy educaditos desde chiquitos La actriz mantuvo una cercana amistad con Luisito Rey y Marcela Basteri entre las décadas de 1970 y 1980 Además durante ese periodo de tiempo también tuvo la oportunidad de convivir con Luis Miguel Estas revelaciones no son nuevas La actriz contó este pasaje de su vida en el año 2018 cuando se estrenó la primera temporada de Luis Miguel la serie ficción que hace poco estrenó su tercera y última temporada en Netflix Sobre Marcela Basteri dijo que era una mujer amable y guapísima que estaba al pendiente de sus hijos a quienes dice siempre traía muy arregladitos Yo me iba a veces con la señora Basteri a desayunar me decía vente a desayunar aquí conmigo y nos juntábamos ahí en ayuntamiento a desayunar Ella era muy agradable muy atenta y yo creo que tenía sus roces con el esposo como los llegan a tener todo el mundo Pero ya hemos hablado de su trayectoria como actriz y pasajes de su vida que tal vez algunos no sabían y en cuanto a su carrera como productora Salinas se destacó por la puesta en escena de aventurera que se mantuvo por varios años en cartelera En 2014 Salinas fue nombrada embajadora de la educación por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en 2015 incursionó en el mundo de la política como diputada del Partido Revolucionario Institucional PRI una faceta que provocó críticas por su relación con el entonces partido en el poder Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo de Carmen Salinas al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao Durante más de una década Jenny Rivera fue trabajando una autobiografía que evadía publicar hasta encontrar un buen final Paradójicamente el destino lo eligió por ella El 9 de diciembre de 2012 el jet privado en el que viajaba se desplomó cegando su vida y la de 6 personas más Un golpe letal para su primogénita Jenny Marín Rivera más conocida como Chiquis a quien dos meses antes había desterrado de su vida y de su testamento Pero ¿Por qué? Pues le llegó el rumor de que mantenía un romance clandestino con su tercer esposo Esteban Loaiza Nadie pudo comprobar tal información y el dichoso video nunca ha visto la luz pero lo cierto es que Jenny se fue sin saldar esa deuda Tanto le dolía que horas antes de su fatídico desenlace en su último concierto en la Arena Monterrey le dedicó la canción Paloma Negra de Tomás Méndez Les pido que que me ayuden a cantársela a mi hija Es que estoy aquí sentada contigo y no puedo creer que estoy viviendo este momento Ese día nadie daba crédito a que sería su último concierto a pesar que su escenario daba luces de ello Sí A la diva de la banda le instalaron una nueva modalidad con visibilidad de 360 grados y una pasarela en forma de cruz para albergar a más de 15.600 asistentes Al finalizar los ejecutivos de Universal le hicieron entrega de un disco de oro y platino por sus altas ventas Además brindó una conferencia de prensa que sería la última de su vida Nosotros tampoco lo creímos Jenny sobre todo porque tu vuelo estaba planeado a las 8 de la mañana del día siguiente pero pediste salir antes pues te verías a primera hora con Paulina Rubio Estoy muy mal estoy todavía como en negación estoy todavía como que no tengo paz conmigo estoy enojada El jet privado partió después de las 3 de la mañana y a 5 minutos del despegue perdió toda comunicación con la central Fueron 27.000 metros de altura donde le sorprendió la tragedia Efectivamente es el avión de Jenny el que el que se accidentó El cuerpo de mi hija creo que está irreconocible Pero realmente fue un error del piloto y no un accidente ocasionado por mafias mexicanas Esta hipótesis tomó fuerza cuando el periodista Pepe Garza liberó una entrevista donde la cantante aseguraba que su vida era constantemente amenazada El año pasado antes de subir a la arena Monterrey también recibió un tweet que decía que si te subes a cantar los zetas te van a matar y pues que hice apagué mi teléfono y me subí a cantar La diva de la banda gozaba de una popularidad sin precedentes Poco antes de su fallecimiento participa como coach en La Voz México junto a varios cantantes de renombre Ya había amasado fortuna de 25 millones de dólares por el emporio Jenny Rivera Enterprise El ícono de la música regional mexicana generó ingresos exorbitantes en la venta de su más reciente disco La misma señora de casi un millón de ejemplares que se sumaba a los más de 20 millones que llevaba a cuestas y su autobiografía llamada Inquebrantable Una gran señora que abarrotaba conciertos con fanáticos que morían por escuchar en vivo sus desgarradoras canciones donde reflejaba sus propias vivencias y decepciones amorosas Se hizo acreedora a una estrella en el paseo de la fama de Las Vegas y más de 50 premios y reconocimientos incluyendo Billboard Music Award premios Billboard y premios Lo Nuestro Sin embargo esta artista que más que mujer era madre Zip dos meses antes de su partida protegió económicamente a cuatro de sus cinco hijos recuerdan que a Chiquis la desheredó por los rumores con su esposo Esteban Loaiza y pensar que eran muy unidas Aunque muchos la hayan visto sonreír y ser inquebrantable ha sido golpeada desde el vientre materno y su vida fue duramente marcada Dolores Yanny Rivera Saavedra nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach California por puro milagro Me siento bendecida porque de todas salgo adelante No, yo no soy una pobrecita no soy una víctima Zip decimos por puro milagro pues su madre Rosa intentó interrumpir su embarazo en reiteradas oportunidades y nunca se consumó A pesar de su estado y junto a sus hijos Pedro y Gustavo pasó la frontera de ilegal para reunirse con su esposo quien trabajaba en el negocio de uva y la fresa Así fue como Jenny se convirtió en la primera en nacer en suelo americano aunque siempre se sintió orgullosa de sus raíces mexicanas Desde muy pequeña mostró sus habilidades artísticas y su padre de vez en vez la llevaba a una que otra presentación Todo iba bien pero a los 13 años su vida dio un giro inesperado Lo primero es que se aleja de los escenarios luego de olvidar la letra de una canción y lo segundo es que se enamora de José Trinidad Marín el hombre que más lágrimas la ha hecho derramar a la cantante Aunque esto sería la antesala de todos sus dolores Sí En el hostil contexto nació su primogénita Chiquis Luego otros dos más a los que tuvo que sacar delante sola Fue mesera y luego dedicada a la venta de bienes raíces Claro ¿Qué creías que fue toda una celebridad desde sus comienzos? Sufrió muchísimo en esa relación y cuando pensó que ya había pasado lo peor una revelación de su hermana menor Rosy le trajo el mundo encima ¿Y qué pasó? Trino le quitó su inocencia cuando apenas tenía 8 años y lo hizo por bastante tiempo Y me dice vamos a jugar un juego de amor Trajo una cobija y me dijo si le dices a alguien mato a tu hermana Pero eso no era lo peor sino que lo mismo se lo estaban haciendo sus propias hijas Chiquis y Jacqueline Yo le digo es capaz de matarlo y mi mamá se la ponen en la cárcel y es muerto ¿Yo con quién voy a quedar? Qué fuerte habrá sido vivir esta situación y más aún porque Jenny se encontraba embarazada de su segundo esposo Juan López quien se casó con ella luego de ser arrestado por contrabando de inmigrantes Sí Jenny tomó también malas decisiones en el pasado amoroso Su primera pareja al verse expuesto pasó a la clandestinidad por nueve años hasta que fue capturado y condenado a 31 años de prisión Trinidad fue capturado en abril de 2006 la familia permaneció unida alrededor de este juicio Este capítulo fue uno de los más negros de su vida aunque el mismo destino de su hermana y sus hijas también lo vivió en carne propia Sí esto ocurrió cuando salía de grabar el videoclip La Chacalosa Al parecer estos hombres tenían una venganza pendiente con Juan López y al estar él en prisión la violentaron luego de este perturbador momento ambos se unen en matrimonio y tienen a sus dos últimos hijos La relación estuvo libre de agresiones pero no de infidelidades y derroche de dinero que terminó por minarlos en el año 2007 año en el que se separan En paralelo a ello desde 1991 la diva de la banda empezó a grabar algunas canciones tradicionales de folclor mexicano junto a sus hermanos por iniciativa de su padre Pues sí la mayoría de los hermanos cantamos Va desde muy pequeños en la radio siempre estaba en la música en español la música ranchera Los discos tenían poca repercusión y las disqueras no estaban interesados en ella ¿Recuerdas que el físico es muy importante para los sellos? Pues Jenny nunca fue finita al contrario era de buenas curvas y encima mujer ¿Y por qué lo resaltamos? Pues los corridos y nacorridos eran comúnmente grabados por varones Lo que no se imaginaban era que el tercer disco llamaría la atención de Los Ángeles y sus alrededores Luego llegaría Si quieres verme llorar Un tema con el que finalmente logra un contrato de exclusividad con Sony Music En enero del 2000 firma con Fonovisa y graba Que me intierren con la banda Primer disco de su discografía oficial grabado con la banda el cual incluía los temas Las malandrinas Un rayo te la aparta y Solo sé de amor Canciones escritas por ella misma El estilo musical de este disco estuvo marcado por su identidad chicana combinando lo norteño con lo estadounidense y tal fue su acogida que a finales del mismo año publica Déjate amar Un álbum que aborda problemas de su propia vida en temas como Madre Soltera Aunque fue su primer corte promocional Querida Socia con la que empieza a figurar en el top musical de la revista Billboard Este éxito trajo consigo ganancias económicas para la familia pero a la vez rumores de que existía una fuerte rivalidad entre ella y todos sus hermanos por la competencia que supuestamente generaban sus carreras Juan, Lupillo y Gustavo son actualmente cantantes de corrido y Pedro Rivera Jr. también canta pero en iglesia Competencia siempre tiene que existir en cualquier aspecto seas hermano seas primo seas mamá seas papá Esta presunta rivalidad lo desmintieron como familia aunque la herencia de Jenny hasta la fecha sigue en disputa y ha creado rivalidad entre los hijos de la cantante y sus tíos pues recordemos que su hermana menor Ron Rossi fue la albacea de los bienes del artista y por mucho tiempo se enfrentó a cuestionamientos con sus propios sobrinos Por lo que dice el testamento de mi mamá dice que nosotros deberíamos de recibir una contabilidad al fin de cada año pero nunca hemos recibido algo ¿Desde qué fallece? Que me juzguen no me importa con todo lo que yo he vivido en mi vida puedo vivirlo todo Que hace un par de años alguien estaba robando de Jenny Rivera Fashion alguien muy cercano a Rossi y Rossi lo sabía Tras esta tira y afloja finalmente a mediados de 2021 se confirmó que Jackie Rivera su segunda hija sería la albacea de todos los bienes del artista ¿Y sabes en qué fecha tuvo el boom Jenny Rivera? Pues apenas 10 años antes de su partida En 2002 graba el disco Se las voy a dar a otro y en el mismo día de lanzamiento se agotó Todo por cuanto había luchado ya estaba tomando un rumbo asegurado no obstante en su plano personal las cosas no iban para nada bien En 2003 inicia su proceso de divorcio con Juan López en medio de fuertes rumores de infidelidad y derrocha de dinero Ya para 2007 su matrimonio estaba disuelto y cada uno en libertad de hacer lo que quiera Jenny rehizo su vida con su tercer esposo el beisbolista Esteban Loaiza quien prometía una laureada carrera como deportista se vio envuelto en un supuesto triángulo amoroso con su hijastra Chiquis y en 2018 fue detenido y sentenciado por tráfico de estupefacientes Por no tener antecedentes criminales lo condenaron a solo 3 años y hace pocos meses fue liberado y deportado a México donde busca una nueva oportunidad en el beisbol El exbeisbolista se unió con Prospect Por su parte Jenny antes de conocerlo venía acumulando logros tras logros con su tema Amigas y lo ves que se posicionó en el puesto 35 de Latin Regional Mexican Airplay En 2005 Parrandera Rebelde y Atrevida le permite darse a conocer por completo en México El álbum El álbum logró mantenerse 59 semanas en el Top Latin Albums marcando el éxito más importante de su carrera hasta entonces Soy parrandera Soy rebelde y atrevida Soy rancherota aunque sea de vez en cuando aunque sea de contrabando De contrabando escrita por Joan Sebastián fue la única canción de su carrera en ocupar el puesto número uno de Latin Regional Mexican Airplay de Billboard hasta la actualidad y la convirtió en la tercera mujer en la historia de la música grupera en conseguir tan importante reconocimiento antes conseguido solo por Selena y Alicia Villarreal El arrastre y su popularidad era arrolladora tanta como su vida loca Sí Jenny aunque tuvo carácter temperamental también se metió en muchísimos problemas por ejemplo que jalar el cabello a una de sus fans al artista no le temblaba la mano para golpear a los faltosos como a este hombre que le tiró una lata de cerveza y ella acabó estampándole su micrófono Saben el tipo acabó con un sangrado cerca del ojo y al estadounidense no le importó mira lo que le dijo al público A su salida fue arrestada por la policía y horas más tarde logró su libertad mediante una fianza de 3 mil dólares en 2008 otro escándalo volvió a acaparar portadas ¿sabes qué pasó? pues circuló un video íntimo de ella con su pareja de ese entonces llamado Edgar la verdad no sé cómo conociendo el carácter de Jenny se atrevió a tamaña acción ¿adivinan cómo quedó? pues con el labio partido y un ojo morado es algo que sucedió es algo que yo no escondo tarde o temprano se iba a saber su rudeza la traía como un sello de temperamento lo que no quiere decir que no se doblegara un año antes de su partida Jenny había suspendido la promoción de su álbum Joyas Prestadas pues le detectaron una anomalía en uno de sus pechos se sometió a una intervención quirúrgica de la que salió con resultados positivos luego de ello su regreso no solo fue a los escenarios también como actriz en la cinta Philly Brown y el reality show I Love Jenny ah pero todo esto que te contamos hasta el momento no se compara en nada con el dolor que le causó el distanciamiento con chiquis más aún porque Jenny no sudo comprobar el rumor sobre su hija y su esposo y la otra parte sin poder despedirse ni haber saldado cuentas nadie sabe el dolor que yo cargo más porque fue un malentendido porque había gente entre medio que causaron tanto dolor tantos problemas es fácil juzgar cuando no estás en sus zapatos Jenny fue una guerrera incansable en todo momento estas luchas hicieron que se convirtiera en una mujer desconfiada y un poco llevada de los rumores a pesar de ello siempre mencionaba que era una mariposa de barrio si siempre ha comparado su vida con la metamorfosis de una mariposa como una oruga te arrastras por la gracia de Dios tus historias se convierten en algo positivo y diferente en una mariposa que vuela libremente no solo por eso eres una mariposa también porque no podías vivir en jaula sino volar alto y esa fue tu despedida que al volar tan alto verías un panorama más hermoso y jamás volverías espero que te haya gustado esta nota de Jenny Rivera al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video fíjense mucho chao